Hola, buenas a todos. Hoy empezamos con la beta abierta del Phantasy Star Online 2. Está en japonés, como podéis ver, supongo. Encima de mi nombre se ven cosas raras en japonés. Estoy con TINI. Buenas a todos. Es un robot y no tiene alma, así que no importa lo que digan. Siempre tengo alma, no me jodas. No tiene alma. Como que no puedo irritar gente y todo. Eso es mentira. Que me pongo mago. A que, maldita sea. ¿Qué se le ocurrió? Hacer robots magos. La madre que le parió. Muy mal, SEGA, muy mal. Que... Si habéis visto algunos vídeos de la beta cerrada, sobre todo en los vídeos de la beta cerrada explico un poco más lo de la creación de personaje y... He dejado de mirar un momento y ya has desaparecido. ¿Qué coño? No, ha desaparecido tú. Yo me quedé para abajo. Te has tirado. Vale, vale. Te lo juro, hay pestaña y de repente no estabas. Que... Es que también tengo un poco de lag. La mayoría del lag, la mayoría del lag, sobre todo si veis alguna cosa rara en los movimientos, es por culpa del programa que XSplit y este juego se llevan regular. Entonces puede haber algún lagazo repentino en lo que es el control o algo así, ¿vale? Pero que, vamos, por lo demás, el juego va fluido, bien fluido. Y eso, si queréis saber alguna cosa más sobre creación de personajes y todo eso, están en los vídeos que tengo de la beta cerrada. Es tontería explicar dos veces lo mismo porque la creación de personajes no ha cambiado nada. Y lo demás es bastante parecido a todo. Pocas cosas han cambiado. Han quitado lo de Warpers Infinity, ¿no? Bueno, sí. El aumento de nivel... O sea, en la beta cerrada hay límite de nivel, evidentemente. El juego va a ser free to play, va a ser gratuito, para quien le quepa alguna duda sobre eso todavía. Hay restricción de nivel hasta nivel 30 en la beta abierta. En la beta cerrada era hasta nivel 20 y en el juego normal todavía no se sabe hasta qué nivel se podrá subir. Pero yo imagino que nivel 100, nivel... Hombre, me parece mucho nivel para los árboles de habilidades. No hay tantas habilidades como para aportar tanto nivel. Pero hay muchos puntos que invertir en esas habilidades. Yo creo que por lo menos va a ser nivel 100. Bueno, para empezar... Bueno, no, se depende. Cuando salió Fantastic Universe me parece que al principio el nivel no llegaba a 100 en el online. Digo, cuando hice las cuentas de las habilidades del mago, te podías hacer prácticamente mitad y mitad de las dos ramas, con los 30 puntos. No subir todas las habilidades al máximo, pero si subías lo que interesaba bastante. No, yo subiré las de fuego, por ahora, por lo menos. Claro, si subes solo las de fuego, pero si subes mitad y mitad, hay muchas habilidades interesantes que podías subir de dos ramas. Nah, yo... No te lo llegabas al máximo, pero bueno. Así que yo creo que como máximo, con los árboles de habilidades que hay, yo pondría como mucho, mucho, mucho nivel 50. Bueno, ni de coña. Tienen que haber más de nivel 50. Nivel 50 no es nada. Sí, hombre. Nivel 50 no es nada, pero bueno. Bueno, pues bueno, básicamente, estamos Tim y yo. El juego es gratuito, si alguno... Estaré haciendo live streams todos los días que pueda, no todos los días. Lo avisaré por Twitter y esas cosas. Eso tendrá sentido si consigo subir este vídeo mañana, si no, no tendrá mucho sentido. Pero bueno, prácticamente todos los días intentaré por las tardes hacer un par de horas o tres horas o lo que pueda de live stream de este juego. 53 puntos, tengo un total en mi aguard de habilidades. ¿Qué? 53 puntos es todo lo que puedo poner de habilidades. Tío, yo no sé qué mierda me estás contando, pero vale. Bueno, lo que te he dicho. Si tenemos 50 niveles, solo me faltarían tres cosas por subir. Al máximo, al 10, imposible, imposible. Bueno, ya lo discutiremos otra vez, pero yo creo que no puede ser. Recuérdame, Tini, ¿cómo se hacía lo del NPC? Este del VisioFone. Sí, segunda opción del VisioFone y luego la primera. Ah, vale. Esto no tiene nada que ver. Esto es para poder... Lo que acabo de hacer es crear un NPC con mis personajes, con el diseño de mi personaje, mis armas y todo eso. Para que si tengo amigos conectados y no estoy conectado puedan llevárselo a las misiones. Pero bueno, vamos a hacer misiones, ¿no? Sí. Bueno, si la crees. Pues sí, 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 estoy en ello, estoy en ello. Yo digo que hagamos primero la segunda misión esta. A ver, estamos haciendo una misión... O sea, los NPCs te dan misiones... Es que todo esto ya lo expliqué en la beta cerrada, pero por si acaso voy a repasar algún concepto básico. Los NPCs te dan misiones... Y creo que una de ellas, la que estamos haciendo... Una de las que estamos haciendo, puedes coger varias a la vez. Sí. Es matar 10 lobos de los grandes. Y eso te da el mag. El mag es el compañero que tienes ahí arriba. Una especie de mascotilla virtual que tienes encima del hombro que según lo subes le puedes dar armas y cosas para que suba de nivel. Según sube de nivel el mag te sube habilidades a ti. Por ejemplo, si le das armas de tipo hunter, pues te sube el daño cuerpo a cuerpo y cosas así. Vamos. Bueno, voy a hacer la misión esta. Y para que nos dé el mag tenemos que completar... Tenemos que matar 10 perros de esos grandes, de los que se ven rojos. Entonces vamos a hacer, seguramente vamos a hacer esa misión un par de veces. Para ver si matamos a nosotros. A mí me faltan 7 todavía. La he hecho 3 veces nada más. Pues no, voy a subir ya casi a 7. Me deberían de bloquear ya la siguiente misión. Los tiempos de carga, por cierto, en el vídeo se van a ver como que se para totalmente. Es problema mío. O sea, es problema del juego que cuando estoy grabando se queda parado. Pues yo ni cuando no estoy grabando. A mí cuando está acá la pantalla de carga se me queda parado. Ah, no, pues yo sí que puedo mover ahí el cursor y eso, y se mueve la bola. Sí, a mí al rato, al rato sí es que puedes hacerlo, pero de mientras está ahí parado. O sea, mis tiempos de carga son enormes. El juego se puede jugar con ratón y teclado y con mando. Yo ahora mismo estoy jugando con un mando de Play 3. Hay gente como yo que no puede. Y además, y se puede hacer todo con el mando de Play 3. Los controles están muy bien. Y es que está bien probarlo. Bueno, probarlo. Es un poco jodido configurar. Probamos para la misión directamente, Tini. Esto no tiene mucho misterio. Sí, esto es tira para adelante y mata todo lo que veas que se mueva. Sobre todo si es Rappi. Sí. A ver si no se leen algún Robbear, pero en esta misión creo que no salen. ¿En esta misión seguro que no? No. A mí me parece que salió una misión... No, me parece que salió un Robbear en la de matar 100... En la de matar 100 esto, ¿cómo se llama? 100 cosas negras, como se llaman. 100 bichos de oscuridad, eso es raro. Por otro, los drops, las cosas que se quedan en el suelo, son independientes para todo el mundo. Con lo mismo, uno tiene suerte, ve un super macheta y el otro ve en el mismo sitio 5 de dinero que no te sirve para nada. Estoy en un evento de estos, de los que salió por ahí. Sí, lo sé. Voy a... iba a entrar, pero es que hay un mono tomando las navíces. Es la Echo. Está muy bien. ¿Quién coño es esta? La Echo, la que te sale ahí en el... No, pero me parece que los eventos también eran independientes de cada uno, ¿no? Ah, cierto. A mí a veces que salían a la vez, pero otras veces salían distintos. Pero sí, me parece que era la robot esta enana, ¿no? No sé, del pelo lila. Eh, la robo enana del pelo lila, eh. No era robot, ¿no? A ver, eh... La mía sí que era una robot. No se ha debido salir de eventos distintos. Es que como han puesto gente nueva y no los conozco a todos. Era robot, tenía las típicas orejillas estas robóticas de robot. Bueno. No sé, pero yo tengo una del pelo azul que es la que me enseñan las armas. Eh... O a ver, me ha salido otro. Sí, 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 no. Creo que los eventos sí que no salen a la part, pero a lo mejor no son el mismo evento. Lo primero es el logo. Perfecto, ¿vas haciéndole lo del motor board? Eh, sí, pero no me... No he mirado la traducción de las misiones, entonces no sé si le estoy haciendo. Si me van saliendo, pues bien, y si no, pues nada. Sí, yo estoy acabando ya. A ver, estamos haciendo streaming para quien no lo sepa. Y preguntan, ¿el juego saldrá en inglés o se quedará en japonés? Buena pregunta. No hay confirmación oficial, pero es lo más probable. Sobre todo, se me ha olvidado comentarlo al principio, estábamos en el... Digamos que este juego, para quien no sepa absolutamente nada sobre el Phantasy Star Online ni Phantasy Star similares que han salido en los últimos años, eh... Este es la versión japonesa, pero como es Free to Play, el juego ahora mismo en la beta está infestado, pero infestado de americanos y de ingleses y de todo. O sea, si os metéis, cuando os queréis un personaje o algo así, intentad entrar en el SIP número 2. Ahora mismo, en los primeros días de la beta cerrada, está dando bastantes problemas. Mira, ahora por ejemplo no se me ha petado y puedo mover la bolica. Bueno, el SIP número 2, creo que son en los lobbies, o sea, digamos, el SIP sería el servidor en el que estás. El número 2 es en el que se van a meter todo el mundo, de habla no japonesa, básicamente. También he visto algún francés y de todo también. Básicamente, para explicarlo, para que lo entienda mejor la mente. Pero vamos, en el SIP número 2 hay... Estás en Sanguino, del WoW, y a la vez estás en un canal número veintitantos del Nostale. Ni puñetera idea. A ver, SIP número 2 es el servidor, que es lo que te va a elegir cuando te creas el personaje, que solo te lo puedes crear en un servidor de esos. Y eso está dividido en bloques, digamos, que puedes cambiar, o sea, ahora mismo estábamos en el 22, me parece. Ahí sí que de eso puedes cambiar cuando quieras, y tiene ha subido de nivel. Pues a partir del número 20, el 20, 21, 22 y algo así, está casi todo el mundo de habla inglesa. O sea, pocos japos te encuentras en esos bloques, y están siempre petados. O sea, está lleno, pero lleno. Es absurdo la cantidad que hay de gente. Es ridículo, no pensaba que iba a haber tanta gente, os lo digo, sobre todo con la poca que hubo en la beta cerrada. Es una cosa exagerada. Y creo que me están pidiendo si puedo poner live stream con más calidad. No, porque es que se peta. Ya he intentado, ya probé con las calidades bastante. Dejadme comprobar, putotini, deja de capturar imágenes de la gente. Dejadme comprobar. No, no es de la gente, creo que te la pongo según sube de nivel o por el logro. Se ve, sí, la verdad es que la calidad se ve un poco regular. Intentar ponerlo en pantalla completa o algo, a ver si se ve mejor, pero no le voy a poder subir la calidad. Porque si no, a la gente que tenga peor conexión directamente no van a poder ver una mierda. En YouTube se verá bastante, mucho mejor. Lo tengo que hacer así en live stream, porque si no, a la gente se le petaba. Podría subirse la calidad en el live stream, pero es que... No merece la pena. Es que no, ya lo intenté, los primeros días lo hacía con más calidad, pero la gente se quejaba de que había muchos cortes. Y entonces como vi que la media de conexión de la gente que veía en los live streams no era muy... Y para allá, le bajé un poquillo. Y entonces pues va a haber alguna borrosidad por ahí en los live streams, pero cuando se ve YouTube se ve calidad perfecta, vamos. A ver, el fan de Star Universe se me están preguntando si lo jugué, si lo jugué. Está chulísimo. Tenía alguna cosa que no me acababa de gustar del todo. A mí lo de las habilidades me salían raras. No, a mí lo de... Bueno, sí, me cambiaron mucho los forces, eso es lo primero. Que es la clase de cursos, que son los magos. Y... Ah, mira, han salido tres perros de estos, Tini. Claro, porque vamos en equipo. Claro, ya, cuanta más gente, más perros. Pero bueno, tres perros más. Solo tendremos que hacer la misión esta un par de veces más. Y el fan de Star Universe no estaba mal, pero... Los enemigos yo creo que tardaban demasiado en morirse y quitaban poca vida. Eran más tan que los enemigos, eso no me gustó mucho. ¿En el universo? En el universo. Cualquier enemigo de mierda te costaba un huevo matarlo, pero no... Se acababa siendo aburrido. Prefería el sistema de Funtestor Online normal, en el que los enemigos no tenían especialmente mucha vida, pero te metían unas hostias que te vestían de torero. Sí. Era más difícil. Y a ver, parece que están diciendo que el live stream se ha debido caer. Nada extraño. Estaba dentro de mis planes, porque el live stream se va cayendo cada dos por tres. Bueno, a ver de vez en cuando. ¿No crees que curas ahora menos que antes? Aunque te falte nivel. No, yo creo que... Es que todavía no me he subido lo de que se mejoren las habilidades cargadas. Bueno, claro. Cuando me suba eso seguro que cura más. No, pero curo bien. A mí es que sí que me han bajado el daño. ¿Ah, sí? De las armas, sí. A lo mejor han bajado un poco el resta, pero no. Yo creo que quita... Es que al principio, acuérdate que las primeras veces el resta no... Directamente es que no curaba una mierda. Bueno. Como en todos los juegos de... Bueno, en el universo está bastante cheto de este... No, no. No, y en el online el resta era un huevo. Sobre todo, porque no había que cargarlo. Sí, pero me refiero cuando lo subía ya de nivel, que era en área. Me refiero al principio de todo. ¿Quieres un Gizonde, creo que es? Si es G, sí. Si es Ra. Pero espérate, ¿no podemos intercambiar o sí? Eso es lo que estaba pensando. Que el juego es gratuito, entonces tiene limitaciones. Si quieres intercambiar con otra gente, tienes que pagar. Si quieres la habitación, tienes que pagar. Si quieres no sé qué, tienes que pagar. Es lo malo. Sí, me han desbloqueado ya la siguiente misión. Si quieres más espacio en el inventario, o sea, en el almacén, tienes que pagar. Si quieres más espacio en el inventario, tienes que pagar. Muchas cosas de esas, es lo malo. Hay que pagarlas. Pero, no hay límite de nivel por no pagar. Puedes jugar a todas las misiones aunque no pagues. Y cosas así. Ajá, pues no. Para la gente que está viendo el live stream y dice que se les ha ido, no sé qué. A mí no me ha soltado ningún error, lo cual es raro. Pero si se os va el live stream o lo que sea, actualizar el live stream. Porque es muy probable que sea un lag temporal o algo así y vuelva de inmediato. Pero si no actualizáis es muy probable que vuestro navegador diga que nada. O sea, actualizar. Siempre que veis que se va o algo, actualizad. Bueno. Lo mejor de todo. F5. El mejor botón de la historia. Sí. A ver. He aprendido razón. ¿Razón? ¿Lo has aprendido? Bueno, razón de tofón lo tengo. Razón de es la peor de electricidad, para mi gusto. He cumplido una misión del negro con gafas de sol. Pues voy a dársela. Qué cabrón. Bueno, pues hago yo también. Creo que tengo todas las misiones hechas de momento. Yo no. Yo voy cogiendo una o dos de cada una, por ahí. A ver. Me preguntan. ¿En el Phantastar Online 2 hay clanes? ¿Hay forma de crear equipos? Sí. Cuando salga el parche. A ver. Va a salir seguramente. Salió en la beta cerrada. Seguramente salga en la beta abierta y en el juego normal. Un grupo de gente está haciendo un parche de traducción al inglés. De los menús. O sea, de todo esto que se ve en japonés. Y claro, no te enteras de una mierda. Y para coger el juego es lo que más te impide coger el juego. Ver que todo esto está en japonés y no te enteras de nada. Esto estaba traducido al inglés. O sea, hay un parche de traducción que se ha cogido un grupo de gente. Todavía no lo han sacado para la beta abierta, pero saldrá enseguida. Y uno de los menús era crear un equipo, digamos, un team. Que sí, es una especie de clan. Pero de todas formas este juego no tiene absolutamente nada competitivo. O sea, no es un clan en el estilo de clan contra clan y cosas así. Podrían hacer los team attacks. O sea, hay una forma de crear equipos. Pero quiero decir, hasta que no saquen el parche de traducción no recuerdo cómo era. Así que no sé si podré crear uno hasta que saquen eso. Lo que sí que hay es... Hay una clasificación de gente. O sea, que de vez en cuando los servidores van poniendo... Pues tenéis una hora para ver quién mata a este enemigo más veces. Y entonces la gente se pone a matarlo y le van dando puntos de estos para comprar objetos de los de pago y demás. Dependiendo de lo que vayan ganando. Si ganan mucho en el ranking. Pues ese ranking supuestamente también va a ser para los equipos, obviamente. Claro, luego se supone todo el equipo ahí a lo burro. De hecho no se habían ido a las clasificaciones esas. Sí, sí que están. Tampoco es mi estilo de juego. Ponerme a matar 50 veces al mismo enemigo, pero bueno. 50, si de las 50 había gente que mataba 10.000 y pico enemigos en una hora. Sí, sí, sí. A ver, déjame ver que no recuerdo los objetos que tengo que vender. Sí, digo, cuando creas también el grupo, el equipo, hay una opción para que... Bueno, tú pones tu contraseña para que solamente puedan unirse los cuatro a la misión de la contraseña. Sí, 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 eso ya lo sé. Luego hay otra opción que es que, aparte que solamente se pueden unir los cuatro si le ponen la contraseña, no se puede unir nadie más si no es del equipo. Para las zonas está multi, donde puede ir más gente, se unirán más equipos de tu equipo. O sea, más gente de tu equipo. O sea, cuatro de un grupo, cuatro de otro grupo, ya sea hasta que llenas todos los huecos de la misión. Claro, estas son misiones primeras y no hay tanto para hacer equipos, pero supuestamente va a haber zonas que van a ser exageradamente de estas paces sin parar de los equipos. Sí, bueno, si de hecho todavía en la veta abierta debe estar el desierto y la tundra, que no la llegamos a ver en la veta cerrada. Sí, el volcán también está, que luego tenemos que sacar. ¿Volcán también hay? Sí, claro, es la primera que encontraba, me refiero. No, las cabes, esas. Esas cabes. Ah, vale. Bueno, es que quedaron un puto volcán macho. Voy a aprender las técnicas que me he dado. Así es, he aprendido algo. Y a ver, veamos. Estoy cogiendo misiones, digo. Ah, vale, vale. Me han dicho que hay un hechizo... A ver. Bueno, están escribiendo el chat. Me han dicho que hay un hechizo de resucitar para zombies... Joder, zombies. Para forces. En el online normal había. El reverser, pero no sé si en el online 2... A ver, es que las técnicas se consiguen... La verdad es que no lo creo. Las técnicas se consiguen de discos. Como los que acabo de utilizar hace un segundo. Para aprender técnicas. Entonces me la tienen que dar. Y como no me la han dado todavía, no sé si existe la verdad. No sé si en la beta... No sé si en este juego está. Pero una de las opciones de pago era revivir. Entonces no sé yo si va a haber... Escapedol. No va a haber... Sí, comprar una escapedol. La escapedol es un objeto que te revive cuando te matan. Y eso se puede comprar por dinero. O por lo menos en la beta se podía comprar por dinero. En la beta cerrada. Así que si esa opción es de pagar dinero, dudo que el reverser haya vuelto, sinceramente. Y de todas formas, el... Bueno, te lo tienes que equipar un cane, pero creo que hay más gente... No, no te lo tienes por qué equipar un cane. Yo tengo un montón de técnicas equipadas a la paleta esta. Ah, bueno, pues entonces ya me lo dejas. Eso también es otra cosa que no me gustaba del Phantastar Universe. Que te obligaran a ponerte armas de force para utilizar hechizos. Que digo, a mí no me dejan ponerme hechizos o lo que es en la paleta, vamos. Pero porque eres un puñetero hukast. Ah, no, hukast no, hukast no, hukast, quiero decir. Claro, puedo cambiar en color moda, mago. No tienes alma. Pero sí que te las puedes poner. Lo que parece que no te las deja utilizar. Claro, y digo, los que son humanos, o sea, un hunter normal humano, se le pueden equipar mages también. Hunter humano, la verdad no lo sé. Porque es que claro, si se puede armar gente. Pero resta y todo esto no podrían. No, 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 pero de todas formas, en el Phantastar Online, el Reverser era exclusivo de forces. O sea, todas las clases podían utilizar las técnicas, aunque no quitaban una puta mierda. Pero por ejemplo, un hunter llevar el resta le venía bien para curarse. Pero Reverser, Grands, Mejid... Y creo que esas eran las únicas exclusivas de los... Ah, no, bueno, no. Y Sifta y Devan, Helen y Zalure. Los hunters solo tenían... Creo que los hunters tenían Helen y Zalure y los Rangers Sifta y Devan. Y los forces podían usar todas las cuatro. Yo tengo Sifta... No, yo tengo Helen y Zalure. Pero bueno. Con las palas, claro. Cuando las aprenda. ¿Qué es eso? ¿En el universo había Reverser? En el universo... Creo que no. ¿En el universo había Reverser? Espérate, que piense. Creo que no. Es que claro, esto es básicamente igual. Porque todo el mundo puede vender habilidades y demás. Entonces, si no lo limitan como en el fantasy online, pues todo el mundo podría vender Reverse. Entonces sería un poco fiesta y no venderían escape doors como Prince en hacer. No creo que a todos vamos a vender muchas escape doors, tío. Porque usar escape doors es lo único que te baja es el rango de la... No, no te baja el rango de la misión. Pero ya ves tú. Que me baja el rango de la misión o no. Es una gilipolle. Supuestamente luego habrá gente... Es una gilipolle. Esa enemigos tochos. Depende de la misión estas urgentes que hagan, como la de la ciudad. Pero como de momento no han puesto así algo muy brusco. ¿Qué misión hacemos entonces? Hacemos la de los rapids a ver si nos aparecen por ahí. Nos quedamos dando vueltas buscando. A mí me salieron ahí bastante, la verdad. Me puse la de vueltas y me sacaron. Pero yo sigo pensando que de tres en tres va a ser mejor hacer la otra misión. Pero bueno. Se acaba antes la otra misión porque aquí te voy a salir de todo. Pero bueno, vamos a hacer esto. Pero es que también podrían salir Robbear. Si los Robbear vienen bien. Sí. Yo todavía no me he enfrentado con el Robbear. Pues no tengo la misión. Ni yo. Ah, bueno. Me me acaban de dar justo ahora. Ya lo puedo hacer. Pero claro, si sacamos la Free de Forest también lo podemos hacer. Y la Free de Forest se hace con Rangua. Pero la de Free de Forest creo que era matando dos Robbear o consiguiendo dos cosas. Sí, había conseguido dos cuernos de Robbear. Yo se lo era para el Mahantes. Y no recuerdo que... Ah, esa era la del Mahantes. Esa era la del Mahantes. Y la Free Forest como era entonces antes. Free Forest era hacer lo que estamos haciendo. Saca Rangua en la que vamos a hacer de los Rapids como mínimo. La que hemos hecho antes acabando en no sé cuánto tiempo. Y la de antes de los Lobos, la de los 100 puntos, acabará también en no sé cuánto tiempo. Vale, me estoy dando cuenta que tengo que vender, tío. Pues vende aquí. Si está la tienda aquí también. Tienes razón. Te voy mirando lo de la misión. Voy a equiparme las cosas primero. Esto no era, era esto. A ver, aquí que tengo. Esto es 20. De magia y 47. Vale, esto está bien. El resto... Vale, de Rangua, la que estamos ahora mismo la tengo ya hecha. Me faltan las otras dos misiones. Y no era la de los Lobos. O sea, que debe ser la de los 100 puntos y la primera de todas, creo yo. Por cierto, esto como... Los Monomates y Mates y Tri... Eh, no, no, no. Iba a decir como si los vendo. Cinco Fun Points me han dado. ¿Qué tanto cinco Fun Points por qué? Por hacerte así buen trabajo, chico. Ah, ahora no recuerdo cómo era lo del buen trabajo este de los cojones. A ver. Necesito mirar mis armas. ¿Qué estadísticas tienen? 112. El Kane... 144. Y es de fuego, o sea que bien. Y el lanzacartas, 131. Vale, o sea, todo lo que tengo es peor. Comprobado. Vender todo. Oh. No sabía que tenía Helen. O sea, no, tiene The Ban. ¿Tiene The Ban? No, tú tienes The Ban. Ah, yo tengo The Ban, sí. Ah, espérate, acabas de invocar a mi NPC, ¿verdad? Sí. Estúpido Tini. Vale, ahora ya estoy listo. 13.400 de pasta, maldita sea. Tengo 10.000 y pico. No, maldito. A que te invoco. Sí, porque me voy a quedar todo el rato arrastrándome así tal casi. Puede ser. Así a... Vamos para allá. Ahora ya está. Ahora hay dos Tini y dos yo. No sé si quién es quién. Pero mi NPC no puede hacer esto. O no, está corriendo, que alguien le detenga. Bueno, venga, vámonos. ¿Y lo tienes puesto de soporte o qué pasa? Eh... No lo sé. No, eso no lo... Todo el rato... Sí, se podía poner de ciertas... De ciertas... Maneras. Sí, por eso el mío estaba todo el rato arrastrando ese eco al lado otra vez. El mío está en la primera opción, en la que venga por defecto, porque no se lo cambié. Está lloviendo, maldita sea. Vale, ya. Es que no... Me voy a mojar el peinado. Mi NPC se cree muy guay, pero yo también puedo hacerlo. Toma, mala. Esperate, tú eres... Oh no, es tu NPC. Pues que te den. No sé quién es quien. Ah, está el ratón saliendo loco otra vez, macho. Creo que me están dando ciertos lagazos de vez en cuando. No te preocupes que a mí también. Los enemigos a veces se warpean, pero vamos, nada, fuera de lo normal. Claro, es que ya tengo. ¿Qué coño hace mi NPC tirando Heathond? ¿Por qué coño me la dejé en la barra de abajo si no lo uso nunca, macho? ¿El razón de me lo tengo que quitar? O sea, el NPC. Ya, pero... ¿Qué le van a pegar? Le van a pegar a E por hacer casi nada. Está tonteando mi NPC. Mira, de hecho... Esa gente también tiene NPC yo creo de otra gente, porque se le ve la I encima del... Bueno, la I, el símbolo como de personaje. Mira, han salido los vetes, a veces sale el jefe. Puerto, si no lo sabes, estamos en zonas donde pueden entrar más personas, o sea, hasta 12 personas me parece que es. Normalmente los equipos son de 4, pero hay zonas en las que pueden entrar hasta 12. Y estamos en una de esas, por eso vemos gente así al azar. Y la jalazar. También. No, pero me... Dios, me han pegado y me han aparecido de repente en mí. Pero no va tan mal la cosa, no sé, a mí me demora. No puedo pegarle a ese. Ah, porque está ya muerto, vale. Pero si, mira, coger objetos, así, la, 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 la. Sí, yo te veo aquí tenés y de repente... A ver, a ver. A ver. Que si todo he cogido. A ver. Vamos. No, todavía no, eh, macho, esto se niega. No, no, y a mí también, tranquilo, que... De hecho todo eso sigue, de repente desaparecerá todo. Algún día, cuando esto quiera. Wow, pues sí que está yendo la veo. Voy a curarme de mientras, si al fin y al cabo... Yo voy a equipar mi arma, se me han dado una macheta. Ves, mira, ni siquiera me cura. Vale, esto, esto ya ha empezado... Ah, vale, ya, ahora de repente lo he cogido todo y me he curado. Y queda un perro vivo por algún motivo. No, yo los veo todos muertos ya. Todo NPC no opina lo mismo. Dios, no sé moverme. Vale, tío, esto ya no es... Ah, sí, hay un perro vivo. Bueno, ya morirá. Ah, sí, ha muerto ya en mi pantalla. Pero normalmente no va tan mal, tío. Esta está... No, ni a mí no. Cuando me he puesto a grabar, esta está siendo la vez rara. Oye, iban a hacer mantenimiento de los servidores. ¿Cuándo era? No vaya a ser que es que... No, no sé. Pues también te lo hacían a las 3 de la mañana, ya te digo. Porque antes iba bien, pero esto ahora es ridículo. Sí, sí, sí. Yo no me puedo mover. Yo te quito también sobre un botón de esos que hay. Ah, el botón ese está. Yo ni te veo cerca del botón. El botón ya está encendido y estoy en los objetos ahora abiertos. Dios. Mira, se me acaban de abrir los objetos. Que pasen cuenta de meseta porque tampoco... Yo ya he cogido eso. Estoy por aquí corriendo así al azar. Pero vamos, que no te veo. O sea, veo a tu NPC, claro, pero a ti no. Dios. No sé. He cogido la meseta ahora, no sé. Yo aquí acaba de aparecer una tía de la nada. Yo voy a ir avanzando, tío, hasta que salga el enemigo porque... Porque esto, qué cojones. Oye, por cierto, ¿te has fijado que tenemos tiempo? Claro, porque supuestamente tenemos que hacer un buen tiempo en la misión. Es verdad, no me he acordado de eso. Ah, lo de la free quest. Con el lag que hay va a ser complicado. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Cuando terminamos esta partida... Bueno, primero, mejor hacer la otra, pero... Si es alguna partida que hay múltiples grupos... Creo que si le poníamos contraseña había una opción para limitarlo a no meternos en zonas de múltiples grupos. Porque así va a ir mucho mejor. Pero he jugado... He jugado hoy mismo, yo creo, antes de empezar. Antes de empezar he jugado una partida y había multigrupo. Y va perfecto. Pero perfecto. Sí, sí, yo hoy he estado jugando todo hasta mañana. Bueno, con el tiempo que he podido... Iba bien. ¿Ha sido ponerme a grabar? Es que claro, los enemigos ni respawnean, no da tiempo. Yo sé, yo tengo aquí enemigos, pero es que... No puedo disparar porque me intenta cambiar de arma y se ha rayado esto. Yo solo sé que si me meto en un teletransporte puedo hacer así algo invisible hasta que aparezco por otro lado. A ver, ¿hay sistema de logros o algo parecido? No. Sí, hay logros, sí. Pero no son logros tal cual. Era como, yo creo que era como el elefante estar portable, ¿no? Que si hacías ciertas cosas... Te daban una especie de logro... Te daban un título, ¿no? Sí, te daban títulos, pero los objetos también te daban algunos objetos. Ya, te dan un título y los títulos te pueden dar objetos raros... O otras cosas por el estilo. Ahora mismo no recuerdo que... Como eran, pero era algo parecido a... Supongo que se le ha aparecido al fante estar portable 2, que la puedes matar tantos tipos de... O sea, matar a estos... Joder. Tanta cantidad de estos enemigos, ¿no? Y te daban eso, pero bastante grande. Parece que se ha recuperado ahora, ¿no? Parece que, ¿qué? Que se ha recuperado esto ahora. Ah, sí, veo números saliendo, eso es buena señal. Sí, parece que va mejor, supongo. Digo yo, espero. A ver. A ver, Force, ¿te cambiarás a Hunter? Cámbiate, te lo recomiendo. ¡No! Vamos a ver. Sí, Force es por algo. ¿Los Hunters son cobardes? Eh, no. Yo soy Force. Hasta que no llegue a nivel 30 con el Force, no me voy a cambiar de clase porque voy a cambiarme si soy Force de toda la vida de Dios y puedo ser Force Hunter de ir a hostias. Perfectamente. Además te puedes equipar... Ahora ya parece que el lag se ha ido, ¿no? Espada de pistola. Sí, en la espada de pistola también puedo ir al ataque. O sea, este juego lo que tiene es que está bien, en mi opinión, está bien nivelado, digamos. O sea, cualquier clase puede pasarse lo que quiera él solo si es suficientemente bueno y sobre todo si esquiva. Este juego es más de esquivar que no de tanquear como otros juegos de estos tipo WoW, etc. Que en los WoW vas a cobrar porque sí, porque como no hay esquivar ni hay nada, simplemente es tener la vida necesaria como para hacer esto. No, aquí puedes estar under leveleado, que si eres suficientemente bueno te puedes pasar lo que quieras. Siempre que te dejen entrar en la misión, claro, porque hay límites. Es sin sentido de que, ah, me está pegando este tío que es más grande que el resto. Pero ser Hunter, ser Ranger o algo así es una opinión totalmente personal. No es que te recomiendo porque es que es mejor. Es que no hay mejor o peor. Es simplemente distinto. Y aquí no hay ni puto Cristo, por cierto. Yo no veo a nadie. Yo estoy matando lobos, pero no me ha saltado aquí nada. Yo es que claro, he estado dando vueltas, pero como antes estaba por aquí con el lag, no había nada. Pero de verdad es que no hay nada. Y sí, acerté por cierto, lo del botón de cambiar el mapa. Oye nene, creo que es por aquí arriba, ¿eh? Por donde estoy viniendo yo. Sí, tiene pinta de ir por ahí. Vas a estar buscando aquí los betes, a ver si salían. Mira, aquí han salido más. Vale, 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 espérate. Voy a por... Es que estamos haciendo esta misión que va de pasarse esta zona y matar Rapids después. Pero lo que estamos haciendo es... Sí, capturarlos. Pero lo que estamos haciendo es buscar lobos. Porque los necesitamos para hacer una misión de la ciudad que nos dan el mag. Y el mag es importante porque es bonito. Sí, mira, ahí está. Para ir alimentándolo. Ah, lo has matado justo, quería pegarle por lo menos. Da igual, si los cuatro te lo dan, si está cerca. Yo ya tengo los diez, ya tengo mag. Qué cabrón. Tengo que ir a la ciudad por él. Yo llevaré cuatro o cinco ahora mismo nada más todavía. No, espera, no. ¿Tres y tres? De seis, siete, llevaré ocho, no lo sé. Me faltan dos o tres. Vamos a hacer... Cuando terminamos esta misión, te digo. Y hacemos la que hemos hecho antes otra vez, que son otros tres, y aseguramos. Vale. Bueno, tú puedes coger el mag. Aunque bueno, a mí la de tres de antes no me han dado... No me han dado... Uno de los tres no me ha dado caja, vamos. Por ahí está volviendo al principio, por cierto. No, bueno, si da igual, si ahora volvemos. Es que estoy matando bichos, ya que estoy... No, me meto por aquí mientras, a ver si voy a algún logo más. Esta es la zona donde nunca hay nada. Me imagino que aquí alguna vez salga algún evento, pero vamos. Mamia, han salido gente. Han salido... Monardos. Poderos monos estos. Voy enseguida, que estoy aquí entretenido con un pájaro. O sea que solo hay monos. Que está mutado y le cuesta morirse. Pues como voy a... He visto mutados más raros que los que había antes. Antes llevan el boloncho ese en la cabeza. Ahora he visto algunos que simplemente tienen como un aura más oscura a su alrededor. Qué raro, no me suena. Me parece que esta sala es una de antes que había un huevo de objetos. Eh, estás por ahí. Hola, Tini. Sí, estoy aquí. Por ahí dentro no había nada, vamos. Ah, pues vamos para arriba de una vez, venga. Me están dando un montón de armas. Que pienso darse las al mag en cuanto me lo den. 29 de 50. Es verdad, debería haber guardado armas de mierda para darse las al mag. No me he acordado. Por esto, han metido nuevos diseños de mag. Eh, mira, otro perro. Sí, lo vi. Como es que era como un perro de terceras evolución. Pero lo que no vi es... Claro, ¿de qué tipos eran esos mags? Porque había algunos que molaban, pero claro. Sí, yo sí los vi. Los de... Los míos, los de Ranger, la verdad es que molan bastante. Bueno, que... Pero viste de qué clases eran, porque... Ah, no, sí, pero había un de force. Sí, pero no, que me fijé de la mía. Pero no sé, no sé, pero claro, ¿tendrán algún requisito en particular para... Imagino que sea, depende de lo que les des de comer. Claro, por eso digo que... Tengo miedo de darle cosas al mag, porque luego se me convierte en una puta mierda súper fea. Igual se podía resetear luego el mag. Sí, con objetos de esos de pago. Si no te compras un mag de nivel 5 y ya está. Los objetos de resetear eran de pago, ¿no? Me parece, todos. Sí. Eso es la cosa. Me refiero que puedes ahorrar dinero y comprarte un mag nuevo. Lo que no quiero es pagar. Pero te podías comprar un mag nuevo por dinero del juego, ¿no? Por dinero del juego, pero claro, la cosa es que la gente que se los compra con dinero real... Pues esa gente también los puede vender en la tienda. Entonces tú se los compras a ellos de la tienda. Es mío, es el otro perro de estos, nene. Que lo que es vender no puede. Pero lo que es comprar sí que se puede comprar. A todo el mundo. Ya. Bueno, pues sí, la verdad. Debería... Pero bueno, por si acaso, intentaré a ver si sale alguna guía o algo de... Seguro que en PC o World o alguna cosa de esas empiezan a poner cosas enseguida. Sí. De los mags. Porque los mags me interesan. A ver si hay alguno que mola. 10 a 1, a que antes de que salga el juego completo, sale alguna imagen del puto sato de los cojones. Sato seguro. 100% seguro. Si hay un mag que va a volver seguro, es el sato de los huevos. No me ha dado positivo. No hay un mag que nunca volverá al pusan. Y te lo digo también, el pusan de mierda. No, tío. No ha vuelto y espero que no vuelva. Que no, que sí. En las imágenes que he visto, no he visto ningún pusan. Ese era el mag secreto y te saldrá nada más que a ti, Tini, tranquilo. No se puede tener tan mala suerte como para que te saque un pusan, macho. Así, racas. Así que más le ponemos así una mariposa electrónica. Así, Dios, qué buena idea. Así vamos, se consagró el tío. El tío que lo pensara. Sí, pero tiene sentido, macho. Pero sí, pues, force tía. Así, pues, un gatito de mierda. Eso sí, ha seguido saliendo en todos los juegos siguientes una y otra vez. Puto gato de los cojones. Es que mola. Peor mag de la historia. Pues sí, para los force tías está bien. Pero para los force tío les pusieron el nidra. Que mola un huevo, que es un escorpión. Y de repente, el nidra no se volvió a saber nunca nada de él. Pero el juego que sigue saliendo en todos los fantasy. Sea como partner machine, sea como lo que sea. Así, pues, el sato. Es el puto gato de los cojones. Peor mag del mundo. Sabes que te encanta. Por eso te han puesto los trajes esos que había, de boda y demás. Están para comprarlos con puntos de compra. Pero de pasta, de dinero. Sí, de pasta, obviamente. Lo que antes había dos que dijimos que eran lo mismo. El tipo A y el B de las cartas. Las cosas esas de pago, o sea, había dos que eran lo mismo. Como el A y el B. Pues el B ahora lleva todos los trajes de boda. No jodas. Pues lo que pasa es que esa era de dinero, ¿no? Sí, claro. Con Fun Points, que es otro tipo de... Fun Points no. Son puntos de los de pago, los hace. Con Fun Points, de todas formas, decían que iban a haber cosas típicas de estas de la tienda de cambiarte peinaos. Y pues, ya se desanimar cosas nuevas con Fun Points, me parece. Lo más que es divertir los Fun Points, sí que me hace la pena, es los discos de música. El problema de los discos de música es que necesitas la My Room. El problema de los discos de música es que necesitas la habitación y para la habitación necesitas dinero. Y otro perro de estos, tío. Pues sí que han salido perros de estos aquí, pensaba que no. La otra vez me salió uno nada más. A mí también, sí. También se han también hecho varias veces y... Será porque estamos jugando juntos en lugar de por nuestra cuenta. Es mejor jugar con gente que solo. Y además, cada uno tiene sus propios drops, así que nadie le va a quitar nada a nadie. Y uno mata quitando en área, otro se cura y cura a la gente, pues... Va todo de equilibrio, ¿no? Sí, es bueno que el resto, a partir de nivel 1, ya directamente puedas curar a la gente, aunque sea cargando. Bueno, cargar ya ves tú lo que tarda. Ya, no tarda mucho, además. A mí prefiero las cosas cargadicas. Sí, es que siempre me una más. Por lo menos también no es como si... Tiro una magia y corro como una fucia. No me van a pillar porque mi evasión es más cheta. No me sé de la fin paso de verlo. Ah, tía, random. Cállate, que me estás hablando en japonés y no me entero. Yo sí, el tío que sale no me gusta los pasos directamente. ¿Cuál? ¿El del pelo rosa? ¿Te ha salido a ti? Ese me lo he pasado ya todas las veces, no te preocupes. Me ha salido el prota. Ah, el chiquillo elfo este de... Ese, ese también lo pasa. El protagonista un poco de mierda, macho. Me voy a hacer que la gente esté confusa. Me voy a poner una espada, siendo un ranger. ¿Cuál? ¿La espada-pistola? Sí. Bueno, si no hay otra espada que pueda usar las otras clases. ¡Guau! ¡Qué lag! El mono está muerto pero a la vez vivo en mi pantalla. O sea, me ha salido la experiencia pero el tío sigue andando. Y la mía, si tenemos los dos el mismo lag ahora mismo, creo yo, ¿sabes? Pero el mismo mismo. O sea, que debe ser del servidor, pero vamos, descaladísimo. Por cierto, el tiempo no nos hemos hecho por las pelotas, seguro, ¿eh? Bueno, da igual. Creo que son 25 minutos todavía. ¡Qué guau! ¡Hace 25 minutos de animal! Que sí, que sí, que esto era exagerado. Esto era... Pues es que era la primera misión. Pero cualquiera se hace 25 minutos en la segunda misión. No, no, no. De hecho, es la cuarta misión. O sea, es que eran así. Son rapis. Ya. Ese está muerto, estoy seguro. Lo estaba. A ver, ¿qué estaba diciendo de la habitación de dinero real? A ver, cosas como la habitación y poder intercambiar con otra gente se pagan con dinero real. Y poder tener una tienda en la habitación. Y el caso es que no es pagar una vez y ya lo tienes para siempre. Es mensualmente. Entonces, claro, los discos de música para decorar tu habitación, ponerle la música ahí guay de otros Phantasy Star Online y otras cosas así. Y de otros juegos de SEGA. Sí, es gratuitamente con un dinero. Que te dan simplemente por jugar con otra gente, por llevar NPCs de amigos a las misiones. Y por, hay un comando que es lo de, ¿cómo se llamaba? Good Job o algo así. Good Job, sí. Que no recuerdo dónde era, era uno de los menús. Que ahora, sí, me acuerdo, se lo daré. La segunda opción de poner clic a un tío. Ahora lo haré con Tini solamente. Eso nos da fun points a él y a mí. Básicamente por tener amiguitos en el juego y esas cosas. Y eso te van dando cada día. Y con eso puedes conseguir cosas gratuitas como la de la música para la habitación. Pero la habitación en sí misma cuesta dinero. Es la cosa que va a ser que me da lo mismo que con los food points consiga discos de música que no. Si no, los voy a usar. Porque, además de que, mientras está el juego en japonés no pienso pagar dinero, evidentemente. Cuando salga en América ya me lo plantearé. Pero pagar una mensualidad por la habitación me parece un poco tontería. Algunas de las otras opciones que haya o si sale alguna cosa más interesante sí que puedo plantearme pagar dinero por ello. Pero, ¿para la habitación? No. Vamos, no pienso. Lo que sí que he pensado una cosa, cuando comprobamos lo de las habitaciones de pago y esto, me parece que lo que hicimos fue comprar un ticket. Entonces al usar el ticket te daban el premium en ese tiempo. Ah, sí, es verdad. Puede haber, por cierto, con food points. Lo que viene a significar que, me refiero, te puedes comprar uno de esos tickets y directamente te tienen las cosas. Con food points, es verdad, puedes conseguir dinero, o sea, puedes conseguir algunas cosas de las que se pagan con dinero real, pero por tiempo más limitado o algo así. O eso anunciaron hace poco. Por ejemplo, con food points podrías conseguir cosas como la habitación o algo así por tres días o algo así, pero de todas formas me parece un tiempo ridículo. No, pero no me refiero a eso. ¿A qué te refieres? Los tickets de post-in normal, de los de 30 días, esos tickets, comprártelos en las ventas normales de la gente. Eso que un tío venda su ticket de 30 días y se lo compra. ¿Estás seguro de eso? Me suena cuando nos activamos la premium en esta que nos dieron un ticket y para ponerlo, vamos. Ya, pero eso no creo que te lo dejen vender por dinero en las tiendas. Sí, eso suele dejar hacerlo. Parece día raro, tío, no sé. Porque así la gente que, esas cosas como los discos o los food points, que son cosas raras, esos discos sí que los vendes. Y los vendes, te sacas dinero ahí a casco porro y con el dinero que te compras las premium y cosas así. Y bueno, eso sería la concepción de verlo. No sé, yo sí se podrá. Habría que mirarlo. Y mientras está esto en japonés, no te lo puedo decir. No sé ni hacer a las tiendas. Mientras está esto en japonés. De todas formas, en la Open Beta no lo podemos comprobar porque en la Open Beta no se puede pagar todavía con dinero real. Eso será ya a partir de que salga el juego entero. Entonces no lo podemos saber mientras estamos en Open Beta. Bueno, creo que... Sí, estoy volviendo a la ciudad ya. Un momento que voy. Nos han dado rango S, pero no sé si habremos cumplido la misión esa del tiempo. No, yo la tenía hecha, así que... Ah, yo no. Yo es que rango S es simplemente... La misión de aquí era sacar rango A. Si hemos sacado rango S está hecha. Rango S básicamente te lo dan si no mueres ninguna vez. Y te tienen que... Y tienes que volver. O sea, si mueres y te reviven con... Este objeto de aquí, creo que es. Que es el Moon Atomizer. Que es para revivir. El 9 por defecto. Es así como... Yo me lo he puesto en el 8 yo porque me he cambiado la barra. Pero vamos, el objeto este que he puesto yo aquí... Es el de revivir a los aliados. Si no tienes aliados y le das a la segunda opción, vuelves aquí. Te tienes que volver a tirar y tienes que volver a empezar desde el principio. Pero bueno, desde el principio no. O sea, puedes pasar a otros enemigos si quieres incluso. Pero ¿qué haces? Estúpido NPC. No sabes, se hace así... No, así no, espera. Así. Oh Dios, me he puesto unas alitas en la espalda que no puedo ver por el arma que llevo. Ahora se ve. ¡Qué cabrón! Ya, soy todo cuchillas, macho. Que no, cojones. Que dejes de tirarme de van, que yo también sé. Todo cuchillas, todo... Yo no llevo... Ya tengo el escudito, que mola. Sí, yo lo quería, pero no lo conseguí. Como ahora lo han quitado de la Matterboard. Sí, pues lo he conseguido. Tengo dos. No sé si el otro que tengo es mejor. En cuanto me lo pueda utilizar, me lo cambiaré. Pero el escudito es que mola, macho. Sí, yo lo quería. Bueno, ¿sabes qué juego es el Men of War? El Men of War me están preguntando. Ni idea. Me suena de haber visto la publicidad en alguna página web o algo así, pero no, no sé. Según como lo que suena seguramente sea un shooter, así que no tengo ni puñetera idea. Bueno. Voy a salir. A ver, tengo que... Ah, espérate. No sé si al final habré conseguido suficiente para el MAG. Bueno, va a ver. Pero que sí, macho. Si no será una putada, porque han salido perros a casco, porro. Sí, sí. Yo no sé, a mí yo nunca he visto tantos perros. De hecho, mirad. Mirad en el lobby. ¿Veis todo el mundo hablando en inglés? Sí. Aquí en el 22. Y el 22 es el más alta de los que se ven en inglés. El juego es japonés, recuerdo. El juego es japonés. Por si no os dais cuenta. Por si no es bastante evidente. Bueno. Nunca hemos tenido problemas con el japonés. He cumplido... Esto, probar. ¿No la he cumplido? Me tomas el pelo. ¿Cuánto me falta? ¿7 de 10? ¿En serio? Joder, es que claro. No siempre lo european, que es el problema. Es que no es solo matar al bicho. Tienes que coger además el drop que te tira, que son las cajas esas amarillas. Que son partes de enemigo. Y se ve que los últimos no han soltado. O alguno de ellos no ha soltado. Tres. ¿Vamos a intentar recercer la segunda misión? En un momento que hable con la eco que le da la misión del mag. Vale, vale. Yo mientras voy a ver si... Tengo alguna misión por entregar. Ponte punto ya que has subido de nivel. No cumplió ninguna misión. Bueno, se me está. En serio, el juego va mejor que esto. El problema... Sí, pero es que hoy es sábado y estamos conectados en los japoneses. No, no, no. Quiero decir, el lag que tengo de movimiento es por culpa del programa de grabación. Lo recuerdo porque el juego va bastante mejor. Va fluido, va muy bien. Va suave como la seda. Bueno, no sé mi ordenador. Es para algún motivo extraño. Bueno, yo es que también tengo un ordenador saco. Entonces, es que luego si eso... Mañana intentaré utilizar un método de grabación distinto a ver si va un poco mejor. Esto que estoy subiendo es las habilidades. Básicamente, esto que me subía antes es más fuerza con las técnicas normales. Y esto son más fuerza con técnicas de fuego. Luego iré para acá, que es más técnicas de fuego cargadas, me parece. Para poder llegar a estas otras habilidades. Básicamente se van desbloqueando en árbol. Quiero llegar a estas de aquí abajo, que es más PP. Y esta, más daño con técnicas cargadas. Que es lo que hago, o sea, mantenerlas cargadas. Y esta de aquí abajo, que es más daño con técnicas cargadas versión 2. O sea, que puedo poner 20 puntos aquí. O sea, que Tini, yo no sé dónde ves los 50 puntos que me estás contando. Porque puedes ponerle... En el de Ranger, a mí, con 53 puntos lo lleno todo. No. Pero accedes a ellas, pero no las llenas al máximo. Sí, que sí, que le he contado con todos los puntos. Es imposible. Bueno... O sea, la mayoría tienen 10 niveles que subirles. Es imposible que con 50... Es más, que coño, puedo mirarlo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 1. Bueno, si es posible que se haya ido al contar. 81, 82. O sea, has contado los desbloqueos. Sí, claro. Pero claro, acceder al nivel 1 de una cosa te sirve para muy poco. 90, 100, 110, 110. O sea, jodido. Va a haber 50 niveles, porque es que para desbloquearlo todo hace falta 50 niveles, claro. Pero para subir una cosa al 10 necesitas 10 niveles. Joder, pues entonces los magos vais a tener 2 ramas, seguro. Ojo, 3, si son pequeñas. Una para fuego, otra para hielo y otra para rayo. Y no va a subir la seguridad de rayo, no te hace una mierda. Y en el desierto los simios son de rayo, pero habiendo Gifoye, ¿para qué querer otra cosa? Las habilidades que tiene son las de que las magias cargadas hagan más daño en los magos. Pero es que está claro que... Pero es que se descarga, perdón. Está claro que te puedes hacer... Claro, esas habilidades, cada una te da cosas distintas. Está claro. Evidentemente, las segundas y ter... O sea, si quieres árboles de habilidades extra, o sea, pensar en el League of Legends. Puedes tener una... Puedes tener varias... Varias hojas de maestrías. Pues cada árbol extra que quieras, pues lo pagas. Con dinero real... Es lo que tiene. A nadie le cabía ninguna duda con respecto a eso, ¿verdad? El juego es gratuito, no hay límite de nivel ni nada, pero evidentemente las cosicas esas, pues se pagan. Oye, mejor que pagar una mensualidad es... Yo solo lo digo. De todas formas, no es obligatorio. Yo seguramente solo me haga una barra... Una... Una maestría... O sea, una de estas de maestrías. La de fuego. Ya, ya estoy. Vale. Voy a aceptar alguna misión de este tío random, que creo que de este no he cogido misiones todavía. Y no sé lo que hay que hacer, pero ya... No sé, me parece muy bien. Bueno, voy a crear la partida, la siguiente partida, la partida que habíamos dicho. Vamos a repetir la primera que hemos hecho antes. Para ver si los perros me sueltan lo que me hace falta, porque quiero el mag. Pues como te faltan tres, como no te dropeas los tres... Sí, es lo malo, que me tienen que dropear los tres. Yo voy a darle a comer al mag. Era... No. Esto... Aquí. Enchete a comer. Putotini ya tiene mag. No sé qué darle. El juego está en japonés, saldrá un parche de traducción de los menús seguramente al inglés muy pronto, y lo estamos jugando en japonés, porque no nos da miedo jugarlo en japonés. No hemos jugado todo en japonés siempre, qué mal nos da. Los Fantasy Stars de estos los hemos jugado en japonés antes de que salieran. Los... Los Samurai... O sea, los Orochi los hemos jugado en japonés siempre todos, antes de que salieran en inglés. No, a base de tocarle a los menús descubres cosas. Monster Hunter todos en japonés. No, Monster Hunter en japonés, claro, hasta que salieron los parches. Cosas así. El Cold Den Sand uno y dos minutos pasan en japonés. Eso yo ya no. Y me perdí mucho. Yo cuando ya me interesé por el Cold Den Sand ya estaba en inglés de sobra. De hecho, ¿salió en español? Sí, claro que salió en español. Es que no recuerdo. Yo me lo pasé en cuanto salió en japonés. Coño, coño, ¿y esto cuándo me lo han dado, nene? ¿El qué? Me han dado el cane negro ya. El siguiente cane al que tengo. Hostia, para mí me han dado un montón de armas y son todas una mierda. 173. Le han subido la fuerza, seguro. Esto no puede ser. De hielo, pues de hielo me lo pongo, señor. Es que los canes eran un poco malos. Es que tienes que armas que con las cartas. Las cartas son mejores, pero por ahora los canes que tengo son mejores que las cartas que me están dando, macho. Por cierto, lo del motorboard, la cosa es que es así como redondica. Creo que es un lanzacartan, ¿no? ¿Qué? Hay una cosa como una bola blanca en el motorboard. Espérate, déjame ver si la tengo y me la equipo. A ver si sé a lo que te refieres. A ver, esto es peor. ¿Esto te refieres? Lo que llevo en la espalda. Pues si esto se encuentra normal, ¿para qué coño va a estar en el motorboard? Pues está en el motorboard también. Pues vaya mierda. Porque es una mierda. Las cosas de motorboard las han cambiado. A mí también me dieron del motorboard una mierda de lanzamisiles que cuando me lo dieron lo vendí. Y al día antes estaba chetísimo. Uy, no puedo vender todas las armas. Es que tengo que alimentar un maja ahora. Se me olvidaba ya. Vamos a ver. Dos mil pelas me he sacado. Me vende más que roña. Y yo tengo también mucha roña que vender. Creo que ya puedo ver el arma rara que tenía, macho. Pero es caro. ¿Te merece la pena? Bueno, no creo que vaya a estar eso tampoco. Es que no lo sé, pero es que era muy caro. Catorce mil es raro que un arma rara cueste tanto. Y tengo una técnica de hielo que no he descubierto todavía. Ahora dos mil pelas más. ¿Por qué no me llegan más que mensajes? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Ay, qué ves. Ah, coño. A veces se me olvidan, macho, los menús. Espérate, ahora vengo porque algo están haciendo. Creo que esto va a ser el Gibarta. Es una técnica que ya tengo. Voy a vender el anterior. Vale, yo ya estoy listo. Y a Tini creo que lo recama a su familia para hacer alguna cosa. O sea, si ahora has tropeado el DVD. O la tele. O algo. Algún apoyes de esas. Vamos. Tini no te quiero dejar atrás. Así que cogeré al compañero fantasma. Nah, pasa de NPC. Los NPCs tocan las narizas. ¿Qué hora va siendo? Que a las 8 es el fútbol. Bueno, a las 8 y media, ¿no? Empieza el partido. Son las 6 y media. Quedan dos horas. Bueno, 6 y 20. Tini, copón. Quiero hacer misiones y farmear y subir. Y conseguir objetos más buenos. Y venderlos. Y ser rico. Madito Tini. A ver, dejarme un momento. A ver, me preguntan en el chat. Mientras es que estoy intentando actualizar la página web del live stream. Que se me ha quedado súper colgada. No sé por qué. Vale, ahora parece que va. Cuando acabes de grabar vas a seguir jugando en live streaming. Vamos a ver. Si vamos a ver el fútbol cuando terminemos de grabar. Es evidente que no. Y se me ha olvidado volver al juego. Ya estoy. Que el fútbol en realidad no me gusta. Pero algún partido de la selección. Pues verlo es interesante. Sigo diciendo. Si no es como el España... ¿Contra quién fue el último que se enfrentó? Madre mía, qué partido más malo. Dolor de cabeza. ¿Cómo se llamaba eso? El equipo este con el que se enfrentaba hace nada. Las eliminatorias. ¿Turquía? No. Me lo puedo estar inventando. No sé. Pero el último partido de la selección fue una puta mierda. Croacia. Croacia puede ser. No tengo ni idea de lo que está pasando. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Detrás. Estaba hablando del partido de España. Fue contra Croacia, ¿no? El último, sí. Que fue buenísimo. Vamos. Es una cosa a parar. Es que en serio. ¿Por qué invitas a chiquillas? Porque está buenísima. Mentira. Pues yo invitaré al elfo coñón. Este protagonista. Que es una mierda de personaje. No por Dios. Personaje con muchísimo cariño. Pero ¿qué mierda de personaje es eso, tío? La madre que le parió. Bueno. Vamos a la partida. Ah, no me dan fan ahora. ¿Qué vamos? Espera, es verdad. ¿Cómo se hacía lo del arte fan? Anda, déjame... Eh, me clicas encima. Sí, sí. Ey, posa. Estate quieto. Segunda opción. Buen trabajo. Ahí está. Me han dado 5. Pues claro que he puesto JT. ¿Qué esperabas? Ah, es que yo pongo lo mismo. Pues ya está. Vamos a la partida. Ah, sí, me han dado 5. Te dan 5 y eso cuando... La próxima vez que te logueas me parece que es cuando te los dan, de verdad. Eh, no, no. Me los han dado ya. Cuando te logueas al día siguiente... Cuando te logueas te dan lo que te hubieran dado mientras no estás conectado. Y eso te sirve para comprar gilipolleces que todavía no recuerdo las que eran. Pero vamos. Los fan. Los rascas estos de... Había rascas de fan en lugar de dinero. No, pero me refiero... Pero tenían peores cosas. Cuando te logueas lo que no te... Sí, porque de vez en cuando me logueo y me dicen... Te han dado 100 de fan. Y ya, por qué. Sí, a mí es que cuando he entrado yo he dado 250. Por usar el NPC. Eso te lo dan el NPC. Pues diariamente te dan cuando juegas. O algo así. Eh... Y cada vez que alguien usa tu NPC y cosas así te dan fan. Y entonces te lo dan cuando entras por primera vez en el día. Te lo dan todo de una. Cuando no es lo que no has estado me parece. Joder. Las cosas esas. Me vengo. ¡Machotini! Cago en tu padre. Voy a usar mi palo negro nuevo. Vamos a seguir hablando de fútbol. Que no tengo ni puta idea. O sea, no tengo ni puta idea de fútbol. Sé lo que es un hat-trick porque... Sí. Sé lo que es un fuera de juego. Porque... El tópico está demasiado gastado y ya no tiene gracia. Entonces he aprendido lo que es un fuera de juego. Pero vamos, que de fútbol en realidad no sé nada. Pero sé cuando no me gusta un partido. Sé cuando un partido es interesante y cuando no lo es. El partido contra Croacia no fue interesante. Y ya está. Fue una puta mierda. Y lo que más fastidia es cuando está todo el país a todas horas en la publicidad de las televisiones. A todas horas. ¡Oh! España es lo máximo. Vamos a ganar los telediarios en todos. Y dices, ¡amor de Dios! Y luego ves eso y dices... Me cago en tu puta madre, ¿no? O sea... Si somos los puneteros mejores y no sé qué. Jugar contra un equipo que supuestamente no tenía que habernos dado mucho problema. Que parece que los jugadores estaban dormidos. Pues... Toca mucho la moral. Sodo todo cuando puede estar haciendo algo mejor. Como ver la noche de los castillos. Y... Jartini no sé... Ah no, no se ha desconectado. Sigue estando ahí, pero bueno. De verdad, el fútbol... Es que soy más de baloncesto. Es que en fútbol puede pasar eso. Que haya partidos que 0-0 no ha pasado absolutamente nada. Y... Y acabas como que has perdido un poco el tiempo. Y bueno, Tini, ¿qué cojones estás haciendo que...? Pues que nada, mi padre se ha comprado un teléfono nuevo y sale loco. Así la tecnología no la comprendo, ayúdame, hijo. Sí, exacto. Así que... Esta ya me salió antes. Calla, no me des el tostón. ¿Me han salido dos juntos, macho? Sí, han salido dos superjuntas. Me están preguntando si conozco una se llamada Huntic. Con K al final. Ni idea. Huntic... No, ¿de dónde es? Conozco muchas series, pero... Porque esas series... Oh, Dios, no me ha salido el elfo este raro enano del pelo rosa. A mí el pelirrojo. Del pelo... Del... Del... El pelo este macarra japonés rosa, macho. ¿Qué cojones? Callate. A nadie le importa lo que digas. Además, tío, tiene el traje de... De Juniuman este nuevo. Qué asco da ese traje, macho. El resto... El resto de trajes que le han puesto a los elfos molan. Pero el de los Juniuman son facing. En la versión de Matterward tienes que largar con él, macho. No jodas. Sí, es horrible. Los que son puntos amarillos del Matterward es que tienes que largar con alguien. Sí, ya... Ah, macho. ¿Te puedes crecer que me ha salido el pelirrojo y me ha vuelto a salir el pelirrojo diciéndome exactamente lo mismo? En el... ¿Llevas ya... ¿Has llegado ya a un punto amarillo del Matterward? ¿Yo? Yo he acabado ya prácticamente casi todo el... Todo lo que ha dado armas de raño del Matterward lo he acabado ya. Pues que me cuentas, o sea... Creo que voy por el segundo punto del Matterward y no me salen las cosas del Matterward. No hay huevos de que me salgan. Yo voy por... Voy por el segundo punto del Matterward me parece. A ver si lo miro. Voy yo por el E2 ahora mismo. Mira. Voy por el B2. O sea, el primer punto lo he completado. Estoy por el segundo y el segundo no me sale. No sé qué coño hay que hacer. Pero no me aparece. Yo voy por el E2 y lo que necesito me lo da un Robbear. Así que... Hasta que no me salga uno. Pues nada, yo es que estoy súper atascado. Tenemos el mismo nivel pero el Matterward no he hecho nada. Es que tienes que hacer... O bien hablar con alguien de la ciudad. Es que luego miraré... Sí, es que debe ser algo de hablar con alguien de la ciudad. Porque voy a mir... Miraré la guía que había en el PSU Vlog este. A ver si hay algo. Es que no sé. O si no, la primera misión de todas que había que... No, pero ese era el segundo punto. Así que... Tienes que tenerlo hecho, vamos. ¿Cuál? El segundo. El B2 será. No, el B2 es en el que estoy. Ah, pues ese se hace la primera misión otra vez. ¿Qué? Pero se... Ah... No he vuelto a hacer la primera misión. Debería volver entonces a hacerla. Sí. Esa de ley ya está. Pues claro, no lo sé. Es que tengo que buscar... Porque hay una guía con las soluciones de esas cosas. Que te dan objetos y cosas. Yo no, yo he ido a Puerta Gaiola y claro, digo... Si me he pasado 4 o 5 misiones y algunas repetías... ¿Cómo es posible que no me hayan dado todavía esta? Pero claro... Pero ya te digo, los objetos de Montalvoa los han deschetado. La primera misión no la he hecho. ¿Qué coño voy a hacer la primera misión otra vez? Ya. Oh, qué pequeñico es el mapa este. No sé que es de los primeros. Es verdad, no. Si estamos haciendo la segunda misión otra vez, ¿no? A ver si nos dan... A ver si nos salen los perros estos. Le da las 4 veces de comer al mag y todavía no he subido ni un nivel, macho. Yo como no tengo mag todavía, porque no me suelen tan cosas los perros. Pío, antes subía mucho más rápido que ahora. A ver, por esto alguien está diciendo que tiene un Phantastar para Play 2 barra 3. Phantastar Universo es el único que hay para Play 2. Pero para la 3... Pero para la 3 no hay ninguno. De repente este universo para mí... A mí me gusta más el online que el universo, la verdad. Mucho más. Soto porque el universo estaba más centrado al modo online a intercambiar con... O sea, a lo de la tienda y todo eso. Y estaba todo super inflado de meseta. Y... Y claro, la gente nada más que iba a farmear objetos. Eso me da un poco de asco, macho. Prefiero hacer... No, eso es en el online. En el online de así, TTF, 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 así Dios, malditas. Oh no, ¿por qué el Elfo Rosa a pasar conversación? Espérate que yo estoy a ver quién me sale todavía cargando. Pero es que me ha salido dos veces seguidas el Elfo Rosa este. Ah, me ha salido el Vaquero, el que lleva los ojos esos de mosca. Ah, es verdad. El Beat en versión Vaquero del Oeste, macho. Eso no me ha salido todavía. Este malo en juego. Yo si el gorro lo quiero conseguir, macho, como sea. El gorro de Vaquero... Creo que se puede comp... Ah, pero para robots no sé, claro. Claro, no sé si se puede equipar. Pero venía... O sea, era una de las opciones de... ¿Para humanos es una de las opciones de diseño por defecto? O sea, para elegir. Ah, sí, es verdad. Yo me podría haber puesto gorro de Vaquero. Incluso las tías también se pueden poner gorro de Vaquero. No creo que tenga ninguna opción para conseguirlo. Bueno, sí, para Andal, a lo mejor con puntos algún parecido que saquen. Pero con puntos de los de pago. No corras rápido. O sea que no tengo ninguna opción para conseguirlo, me niego. Es probable que saquen alguna... Que luego, como irán actualizando con cosas de pago, es probable que alguna cosa de pago que saquen que sea el sombrero de Vaquero para robots o algo. Sí, pero de pago. Seguramente. Como todos los trajes. Se ha jodido. Los trajes, casi todos los trajes y todo eso que saquen van a ser de cosas de pago. Eso que no te quepa duda. Toma algo de zon de que aprendí. ¿Cómo te quedas? Me quedo que eres un robot y no deberías poder utilizar técnicas. Yo creo que lo voy a dar monomates a Maha, a ver que sube. Como los antiguos tiempos de darle antídotos. Despierta, Rappi. Ahora te has dado... Ya, pero meseta, ¿te parece poco? Pues sí, seis para lo que dan que son seis. ¡Meseta! Si luego te cuestan 14.000 las cosas. Pues ya lo sé, que es para lo que estoy ahorrando. Los 14.000 de los huevos. Para un objeto raro, a ver si lo descubro qué coño es. Está aquí ya, los lobos. Ah, bien. ¿Cuántos son? ¿Tres otra vez? Es que no lo digo ya. No sé, todavía no lo ha puesto. Yo he matado a uno ya. Antes de que aparezca el code, el emergency code. Son tres, sí. Pues, ¿ha dado caja los dos estos? Están underleveleados. El primero sí, este no. Pues entonces... Y este me ha dado dos cajas. Pero yo creo que solo una de las dos es la buena. Sí, la otra es la de la misión esa, de la médica. ¿Te ha salido alguna pantalla como que has conseguido una misión? No. Me tiene que salir abajo el letrero. Sí. Y ahora viene un helicóptero, ¿sabes? Así que no le ha llamado nadie a su avión. Pero el helicóptero este no lleva caja. A lo mejor suelta alguna cosa rara. A lo mejor es de los que se caen, macho, o algo así. No. ¿Se está cayendo? No, no puede ser. Ah, no. Es de los que se quedan ayudándote a defender enemigos. Que ya hemos terminado la misión, gilipollas. Voy a dispararle. ¿Me lo puede cargar? Yo también puedo. No me das envidia. Puedo tirarle fuego. A ver, me están preguntando. ¿Mañana habrá otro live streaming? Seguramente sí. Está la beta del juego y jugaré todo lo que pueda. Aunque de todas formas, el juego completo probablemente salga muy poco después de que termine la beta. Un día, dos días, incluso menos. Pero todavía no se sabe cuánto durará la beta ni cuándo terminará. Pero saldrán... O sea, que básicamente empezar a jugar ya y cuando se pueda y ya está. Sí. Porque si el personaje te lo van a guardar de todas maneras. Sí, el personaje es la beta abierta. El personaje, como en casi todas las betas abiertas, se guarda. Y no se pierde después. He jugado muchas compras para que me digas eso. Límite de nivel 30. Pero tú te estás refiriendo al Tera o algo así. Que supuestamente son betas abiertas, pero que sí que borran. Cosas así. No, hay más juegos, miles que he jugado. Da igual, pero muchas betas abiertas que he jugado guardan la información. ¿Y a qué hora? No lo sé. Por la tarde seguramente. No sé si eres español, será por la tarde. Si no, será por la mañana, donde seas. Pero todos estos días haré algún live stream. Pero no sé a qué hora exactamente porque son más así. Pues me apetece, pues sale, a jugar. A ver, aprender técnicas. No, no, venderlas. No, aprender. Soy de Canarias, pues una hora menos de no sé a qué hora por la tarde. Y me han dado, creo que me han dado Gizonde. Voy a comprobar. A ver, Gizonde a la mierda. Sí, mando Gizonde, perfecto. Gizonde sí que es buena, pero Gizonde es una caca. Porque también lo de tener que estar apuntando al aire con las carticas y cosas así para que el Gizonde haga algo, es su puta madre. Lo va a hacer quien yo le diga. ¿Por qué no te va el World of Warcraft? Lo he explicado varias veces en lo que llamamos de live stream. Clic con el ratón. Mantén pulsado. Madre mía, soy el mejor guerrero del mundo. Como mueren los enemigos. No hay forma de esquivar una puta mierda. Simplemente tienes ahí un teclado, un piano, un piano de habilidades. Que tienes que darle ahí a todos los teclas del ordenador para que cada una haga un ataque distinto. Que es que no hay forma de esquivar. O sea, tu habilidad no sirve para nada. Es lo mucho que hayas farmeado. Si, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, el combo ha muerto. No, pues repito. Sí. Es que no me gusta ese estilo de juego. Y los juegos de mundo abierto tampoco me gustan. Prefiero que sea... A mí sí me gustan. A mí no. Me ha preguntado a mí. A nadie le importa lo que opines tú. Eres un robot y no tienes alma. Que no, mira cómo salto. Que no tienes alma. Mira cómo doy vueltas en el aire. No veo nada, te veo parado. De beberla. Puede ser. Ahora ya te he visto moverte. Uy, tú ya te saberías. Ah, te sigo viendo parado. Ya me verás, me moverme. No, es que te puedo transportarte directamente. No sé, si estoy intentando cambiar de arma y no cambia, así que... Bueno, que eso. Los juegos de mundo abierto no me suelen gustar. Prefiero que sean así tipo mazmorras, grupos pequeños. Y que los enemigos de verdad puedan ser difíciles. Que esto no son muy difíciles. Cuando salga el jefe. ¿Qué cojones, Tini? No lo sé, lo tenía ahí. Pero cómo se usa el chat este de dibujicos de mierda y de quién coño le has cogido esa mierda. No lo sé, ni siquiera sabía que lo tenía ahí. Pero mira a este, chaval. ¿Por qué tienes esos tipos? Ese lo he visto antes a ponerlo a alguien, pero... Se capturan automáticamente los últimos que has visto o algo así. Sí, pero no es que los puedes guardar, solamente mientras están logueados. Está de macho, es la putada. Pues si se pueden guardar no sé cómo, porque están japonés, pero bueno. Yo es que ni siquiera encuentro... Este muerto. Coño. Yo tengo aquí, pero no veo los últimos que he visto. Tienes que darle en chat. Ah, R1. Ya los veo. Pero... Sí, veo los que me has puesto tú ahora mismo y ya está. Pues eso es... Yo igual, pero es que no sé ni cómo se guardan ni nada. Y luego está la tercera opción, que son como si hubo los más pequeñicos. Que no sé tampoco de qué son. Ah, mira lo que tengo. Sí, si queréis ver World of Warcraft, ir a ver el live streaming de Bilingüe, que Bilingüe sí que sube más juegos de ese estilo. Aunque este juego sea medio, pero... Es que no, no tiene nada que ver. Phantasy Star Online me niego a decir que tenga nada que ver con World of Warcraft. No tiene nada que ver. Son grupos pequeños y son más mazmorra. No mundo abierto. Y hay que hacer combos. Y si le das en el tiempo justo, quitas más. Y puedes cargar ataque y puedes hacer cosas. Que no es spamear. Y sean monomates. Que no es spamear tener el botón pulsado todo el rato y... No. A mí me parece muy aburrido. Sobre todo es que la diferencia más importante es que los enemigos, incluso los super paquetes, tienen 100 millones de vida. Que es lo que menos me gustó del Phantasy Star Universe, que los enemigos tienen mucha más vida y los combates se hacen más pesados. Y sobre todo el no poder esquivar. ¿Que esto te salva de las cosas? No. Bueno. Vamos a dejar de hablar del WoW. Y voy a vender objetos que se me había olvidado venderlos al final. Y vamos a... Voy a ver cuántos me faltan. Voy a ver el objeto este raro. A ver si lo puedo usar ya. Que creo que sí. Y esto es caca. Y esto es caca. Y esto es caca. Y esto es caca. Y esto también es todo para vender. Yo tengo un gatete. Este sí que lo tengo para mí. El gatete. Y esto no lo puedo usar aún. Las otras no tengo ni idea de cómo se usarán, macho. Ni de cómo se cogen. ¿Cuántos objetos tengo? 25 de 50. Vale. Voy a la ciudad a... O podemos repetir directamente esta misión. Porque sé que no la tengo hecha. A ver esto. ¿Estás a través de la sala? Sí, estoy contigo. ¿Qué? Observa. No, mierda. Pero no salía así cuando... Yo estaba, mira, haciendo el... Bueno, da igual. Vámonos. Salía justo el símbolo que tengo yo puesto de la gatica. Voy a la ciudad a ver qué objeto... El objeto raro que tenía. A ver qué coño es. Porque no lo sé. Pues era a lo mejor la que tenía yo puesta en el mostrador. De cuando la Open sacó la clase. Ah, mucha gente. Todos, la mayoría de ingleses, si os fijáis en los nombres. ¿Veis? O sea, que como no saquen el juego en América y todo esto, les cortan las pelotas a alguien. Por narices. Voy a actualizar mi NPC. De mierda. Como Square Enix, que no saca... Creo que alguien me envió un WhatsApp. Square Enix, que no... Que no saca los estés. ¿Cómo se llama el...? ¿Cuál? El Kingdom Hearts en español. El Kingdom Hearts es caca. Tía, pues lo vas a sacar solo en inglés. No lo vas a sacar en español. Eh, pues como los de Koei, que sacan el juego con las voces en japonés y los diálogos y las letras en inglés. Su puta madre, que van para atrás en lugar de para adelante en las traducciones. Espérate, si no he sacado mi objeto del inventario. Del almacén. Qué cabrón, es que hay uno con el... Con la... Con el ramo de flores. Sí, a mí no me lo han dado. ¿No te lo han dado? Pero es que era por participar en la pre-open beta. Es que yo me metí en la pre-open beta. Yo es que en la pre-open no entré. Pero bueno... Yo sí entré, pero es que la cosa es que necesitaba... Había que llegar a nivel 10, me parece, o algo así. O hacer cierta... Hacer una misión. La del desierto. Hacer una misión del desierto, sí. No merece la pena tampoco. Yo no me la llegué a pasar. A ver, ¿cómo se sacaban objetos de...? Vale, es que no es aquí. Me he equivocado de... Es el cubo. Sí, sí, sí. Este es mi inventario, ya lo sé. A ver. Es... Es espada-pistola. Sí, debe ser la eléctrica esa que hay. La que tenía yo he puesto en el mostrado de armas. ¿Por qué no me dejas cogerla? Oye. Ah, no. Hostia, qué opción era. Ah, no. Es que ya me lo había guardado inventar. Lo que pasa es que había tanto lag que parecía que no. Vale. Le he dado tres veces a lo mismo, pero en realidad... Es que está en Japón el servidor. Bueno. Me preguntan... Oye. Con H y L. Cuando vas a seguir la serie de Twilight Princess... Este viernes no. Probablemente el siguiente. Es que todavía no he podido ni renderizar los vídeos del Zelda. Estoy muy retrasado. No me está dando tiempo a hacer las cosas. Y hay que jugar al Fantasy. Así que os jodéis. Seguramente los vídeos saldrán más... Espero que uno al día, por lo menos. Pero cuando se pueda. Cuando se pueda, porque no se puede. Bueno. Estos... ¿Por qué esta tienda no es, coño? Es la lila. Por cierto. Han bajado lo de los... Lo de grindear y todo esto. Pero, oye. ¿Y la tienda amarilla de arriba? ¿Por qué está cerra? Porque ahora está abajo. Ya, pero es esta lila, ¿no? Sí, sí. Es la lila. La pusieron en... Ya, pero... Aquí que había entonces la tienda de discos, ¿no? No. Aquí... Claro, la tienda de discos estaba por separado. Estaba todo... Toda la tienda era solo la tienda de discos. Claro, pero ahora está combinada con la de armas, porque no tiene mucho sentido. Exactamente. Y la han bajado a otra, porque pasa... Y ahí... Pero ahí arriba entonces que se lo reservan para abrir algo cuando... Imagino que luego ponen alguna cosa. Vale. ¿Cómo se descubrían las armas? Era en este pavo, ¿no? No. Era la tía. Era la tía. El tío era para mejorar... ... objetos. No, 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 no. Perdón. No me pedía 14.000. Me pedía 16.960. Joder. La madre que le parió. Eso sí, lo puedo hacer de fuego, lo cual es bueno. No puede ser de oro. Y experiencia. A ver, 16.960. Su puta madre. Ya puede ser buena. Hostia. Yo creo que es la pistola esta. La pistola... Es la pistola de rayos. No, es una que vi. Creo que estaba en la Closet Beta. Pero mola bastante el diseño. Ahora te la enseño, chaval. Tiene 146 de fuerza. De ataque. O sea, de daño cuerpo a cuerpo. Y 130 de lejos, ¿sabes? Y... Está... Tiene 7 estrellas. Joder. Tiene la primera roja. O sea, que es su puta madre de alma. Por eso era tan jodidamente cara. Y mira el diseño. Vente a la tienda. Sí, voy. Me parece que el máximo de estrellas era 21 cosas, si sabes. ¿20? A ver. Sí, sí, hay un juego de estrellas. Pensaba que iba a ser 12 o 13 como el fan de este universo como mucho. Hay muchas estrellas. 20, tío. Está guay. El palo este lo había visto en algún momento. Creo que no lo voy a poder usar. Hasta que no tenga... ¿Cuánto me pide? Me pide 172 de fuerza y tengo 139. O sea que... Bueno, guárdatelo que ya saldrá. Me voy a esperar un poco. Es más 2 directamente. Sí, los que identificabas te podían salir con más. No lo sabía que te podían salir directamente con más algo. Pues oye, este arma por cierto que no habéis visto como la conseguí. Es que... Jugué hasta nivel 5 antes de empezar a grabar para coger un poco los controles y todo esto. Pues salió una misión rara que es la ciudad y me dieron el objeto raro y dije cojones que folla. Y que mala folla de no estar grabando yo también. Porque mira que objetaco es. 21 de fuego por cierto, lo cual es bastante respetable. Al inventario. Sí, además que los elementos se pueden sumar, macho, en el tío este. Pero claro. Ponte y súmalos. Pues miau, 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 miau. Vamos. Tini. Eh... Ah, voy a hablar con la tía... Bueno, voy a ver si me queda alguna misión por entregar. Ahora... Macho, en serio. Ayer no iba tan lagueado. No, voy a que ya te digo que es sábado. Ah... Puede ser eso. Pero de todas formas, antes de empezar a grabar también iba mejor. ¿Cómo se mejoraba las armas, macho? Eh... No lo recuerdo. Si te digo la verdad. Voy a ver cuánto me falta para terminar la misión. Es que yo no tenía la... Misión de un tío de estos que te decía de mejorar las armas. Dios, que lagueaba. Vale, ya la tengo hecha. ¿Ocho de diez? Solo me han dado una. Necesito dos más. Voy a volver a crear la cuarta misión. Que va a ser la mejor para hacer esto. Sí, ahí está dando vueltas hasta que la consigues y luego te largas. Lo que parece que Kato, también te querría conseguir hacer un tiempo bueno para que me dieran la misión esa como por cumplida también. No, la debes tener ya como cumplida. Mira lo para ver. No lo sé. Es escape la bola del mundo, segunda opción. Y ya buscar la cara de la empleada esa de... ¿Quieres ver? Si no se ha cambiado, porque sí en el 22. Es que la gente suele meter... Los ingleses, por lo menos, creo que dijeron que en el 20 y en el 21 se iban a meter. Sí. Pero es que hay tantos ingleses que la han llenado. Están al tope. O sea, es que están llenos al máximo. Voy a demostrarlo, pero es absurdo. No, vale, no. Si salgo ahora mismo, salgo de la misión. Entonces no puedo. Pero están al máximo. Nos hemos metido en el siguiente y estaba casi lleno. Es increíble la cantidad de gente de habla no japonesa que ha entrado a la beta abierta. Es ridículo. Yo no me esperaba tantísimo. Comparado con la beta cerrada, sobre todo, porque había que les registrarse con antelación y era un poco más complicado y además te tenían que coger al azar. Yo creo que tampoco se esperaban tanta gente los de los servidores, porque estos primeros días han tenido que hacer mantenimientos de emergencia y cosas bastante comúnmente. Pues es que el fantasy es bueno. Lo mayor problema que tenía es ser de pago. Sí. Mucha gente... En el ley no era de pago y se lleno de gente. Y luego el universe ya se hizo de pago y... El fantasy es el puñetero mejor juego de este tipo para mí. Fantasy es la polla. Y el fantasy que además tiene muchos fans. ¿Qué te vas otra vez? Tini, te necesito para hacer la misión. Estúpido, Tini. Voy a empezar la misión sin él. Le van a dar por culo. Voy a empezar la misión. Al fin y al cabo el que quiere matar a los persos soy yo y yo solo me defiendo perfectamente. ¿Qué es lo que yo digo? Vale, tengo una misión para hacer. No sé qué es. No sé qué es lo que voy a hacer. ¡Guau! Casi no hay lag. Estoy en una sala con más gente, se ha visto. Ah, ya has vuelto. Yo ya me he tirado para abajo. ¿Esta sí es la misión? Sí, me estoy pelando con una caja, pero me está ganando. Ahora. Madre mía, lo que ha costado que se rompiera. Está buildando. Es que estamos en una sala, se me ha olvidado mirar la opción esa de entrar nosotros solos, sin multigrupo ni nada. Y entonces estoy en un multigrupo y ya sabes lo que pasa. ¿Es donde pones la contraseña? Sí, había dos casillas cliqueables. Tenía que cliquear las dos. No, eran las dos también me parece. Me parece que eran las dos para que también limitara el multigrupo o algo así. No lo recuerdo. Sí, en la ley creo que lo tengo aquí. Au, estúpido. No, no lo tengo aquí. Bueno, da igual. Es que el daño me llega con retardo y la cura también, evidentemente. Eh, vale. ¿Eh? He cumplido una misión, no sé cuál. La del negro gafas, este. Dios, de hecho está toda la gente junta. Pero de hecho el primer día, o sea, digo, esto va mucho mejor normalmente. Porque el primer día, me acuerdo, cuando hice la misión esta de la ciudad, estábamos un grupo, o sea, era una parte de estas que pueden entrar hasta 12 personas. Y estábamos las 12. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en las típicas misiones que se cae el helicóptero? Sí. Eh... Tú, espérate. Eh... ¿Te acuerdas lo del helicóptero, no? Sí, sí, sí. ¿Que se cae y hay que defenderlo? Pues... Eh, estábamos... Estábamos los 12 defendiendo un helicóptero, pero los 12 así, aaaah, que nooo... Y le quitaron la mitad de la vida a los putos bichos coñones, macho. Pero es que era, claro, la misión es de 11 o algo así, y éramos todos de nivel 5 o 6, cosas así, éramos de menos nivel del que deberíamos ser. Pero estábamos todos así, al bollo, así, aaaah, y además, como son casi todos ingleses, macho, salvamos al helicóptero, y se volvió a caer. Y claro, pues uno de ellos hacía, adiós, macho, en esta puta ciudad no hay ni un puto piloto en el que puedas confiar, y a defenderlo otra vez. Eso mola, porque como en un juego de ingleses, pues mola, no son todos jappos asquerosos, que no se entiende. Claro, que pudiendo, hombre, los jappos molan también, son bastante socios, lo que pasa es que no sabemos hablar con ellos. Son jappos. No se pueden hablar en jappos. A ver, ¿cuál es tu técnica favorita, Gifoye? Me parece insultante que no sepas que el Gifoye es la técnica para todo. Gifoye es la mejor técnica, y el fan de esta universidad es una mierda porque el Gifoye lo cambiaron. Gifoye... Y no lo tengo todavía, y cuando lo desbloquees es el hombre más feliz del mundo. La respuesta correcta es, ¿cuál es la magia que más le gusta a los robots que no tienen alma? Ninguna, porque son robots de mierda. El resta, que los cura por algún motivo. No, pero vamos a ver, curarles a ellos, vale, pero que no lo puedan hacer... No, 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 cuidado, ellos también lo pueden hacer. Ahora sí, pero en el online no podían. Bueno, en el online te cura, no tienes que estar monomás. ¿Ves? Gente random. Pensaba que eras tú, y es gente random. Como lleva una pistólica. No, lleva una ID, una NPC y la otra random. La STS, por supuesto, es en Gled, no te preocupes. Lo malo, macho, que me parece, lo de los discos de técnicas es que en la tienda de técnicas no te las vendan, no te vendan casi nada, te las venden, te venden muy pocas técnicas, macho. No, ¿qué me vas a contar? Y entonces, no, ¿qué me vas a contar? El Gifolle hasta que lo encuentre de folla puede pasar. ¿He conseguido antes el Devant que el Gifolle? Yo técnica de lanzamisiles solo tengo dos, porque me han dado una justo en la misión de antes. He tirado esa marca por algún motivo. Bueno, miramos el lado bueno, llevamos dos horas aquí y todavía no está ahí a mi ordenador. Es verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos horas y pico. Tomas el pelo. Por lo menos en llamada. Ha salido. Ah, pero, eh, pero llevamos casi media hora en llamada tonteando porque no te funcionaba el mando. Antes de empezar a grabar, antes de empezar a grabar. Bueno, estoy muy pelagueado al máximo. Va mejor que antes, por lo menos. Antes es que era ridículo. Sí. Pues no podemos avanzar a la siguiente zona sin cararnos perros. Bueno, en la siguiente zona habrá algún perro, no otro perro. No, sí. Paso, yo necesito perros. Necesito matar a los dos puñetros perros, esto. Bueno, y que me los den. Yo de aquí no me voy hasta que no salga con un mag. Esto va a ser nada más que... Ah, conseguir mags. Ups, ese follo lo he tirado a la mierda. Están hablando algo del Blue Burst o algo así. Tendríamos que terminar la serie de Blue Burst algún año de estos. ¿Algún año? Los cuatro. Que tenemos que ver tu Pusan, que lo conseguirás. No lo creo. Mira que le falta poco, pero... Lo dejaré así al límite para que no suba. Deja de subir mucho antes que yo, si yo apenas tengo un cuarto de nivel. Hostia, ¿verdad? Se subió de nivel. Eso es bueno. Para mí. Creo que por aquí se va la salida. Eh, mira, un Rappi de estos de los nuevos. Un Rappico. Prefiero los Rappi normales. Los Rappi normales son la clave. El Rappi es más importante. ¿Qué digo? Los Rappis tendría sentido si dieran algo bueno, pero es que no dan nada. Sí, no es. Que va. Que sean raros no valen para nada, macho. Espero que haya más monstruos raros como... De igual, seguro que empiezan... Ey, me ha salido un mensaje abajo. ¿Puede ser que he completado la misión? Mira, a ver. Ah, lo puedo mirar aquí directamente, es verdad. Y he completado otra misión más. A ver. No, he completado la enfermería. Estúpida enfermería. Es una bebida más que tienes, de las que nunca... Una más, no. Una. Que es la primera de enfermería que hago. No, pero te dan dos de serie. Ah, me dan dos. Una de defensa y otra de vida. Ah. Bueno, por aquí es la salida. Pero hay un perro, nene. Hay un perro. ¿Ah, sí? Sí. Acaba de salir. De hecho, hay dos perros. Dios, con un Gifoje lo pongo que tardaría yo en despejar estos grupos de enemigos, tío. Por esto, estoy spameando la técnica de fuego, el folle, porque son... le jode el fuego a estos bichos del bosque. Básicamente el bosque es prenderle fuego a todo. No, no. No ha dado nada. O sea, verdad, macho. No ha dado nada el puto perro. Pues se sigue buscando. Pues nada. Vámonos para atrás. Aunque bueno, en la siguiente zona podrían salir también perros, ¿no? Sale a uno o dos. Por si acaso... A mí la descripción me salió una. Vamos para atrás. Vamos a recorrernos las zonas que no hayamos visto algo hasta que respawnen enemigos, porque necesitamos... Yo necesito el puto perro, uno más, nada más. Hablando de eso, voy a darle a comer al mag. Estúpido mag. Pero aquí tardaba más en tener hambre, ¿no? Sí, bastante, pero ya lo tengo 31. ¿Qué le he dado? Algo que no debía. Ahora es de nivel 1, por fin. ¿Está muy lagueado o es que no hay enemigos? No creo que me hayan respawnado todavía. Yo es que me estoy recorriendo esto y aquí no veo enemigos. Yo es que creo que estábamos lagueados, porque te he visto warpearte una cosa... Eso también puede ser. Hombre, veía números salir, ¿eh? Ahora mismo debemos... Sí, es verdad. Eh, detrás de mí han salido. Sí, sí. Y ahora más perros. Sí. Detrás de mí hay perros. Voy. De hecho, acaban de salir perros aquí también. Creo que ese es grande. No lo... Sí. Es que lo tapó un matojo. Aquí son dos pequeños. Aquí tengo uno grande y está a punto de morir. Estúpido perro. Me ha dado amarillo y es lo que hace falta. Ya he completado la misión. Vámonos de aquí. Vale. En cuanto mate a este pájaro. Ya está. De hecho, pasa de los bichos. Vámonos directamente. A ver si podemos hacer un tiempo medianamente bueno. Que va a ser que no. No. Pues cogerlo esto amarillo. Vale. De hecho, de las bebidas no las he cogido directamente. Que luego se me llenaba el inventario de roña. Lo de las cajas amarillas no las coges? Eh, no, no. Las misiones no las he cogido directamente y entonces no salen cajas amarillas. Ah, yo, bueno, no he cogido todas. Es que voy cogiendo menos porque a veces cuando se llenaban enteros los inventarios de misiones, algunas te las cancelabas sin tener ni puta idea de que se cancelaban solas y no te decía nada. Pues a lo mejor te lo decía en japonés. Yo creo que sí. Porque había algunas misiones que las tenía como que estaban sin completar pero no activas. Y yo y esta mierda. Y claro, por mucho, por ejemplo, matar no sé cuántos enemigos de cierto tipo me hinchaba a matar. Y claro, no se cumplían y yo no me daba cuenta. Así que estoy cogiendo menos misiones ahora a la vez. Yo menos las de las enfermerías las suelo coger. Pues no vaya a ser que me pase lo de antes. Es que cogía absolutamente todas y claro, seguramente las primeras que cogía se desactivaban o algo así automáticamente. Y claro, me quedaba haciendo el imbécil a veces. Que digo, como esta misión la tenía que haber cumplido ya, ¿por qué no me la dan? Ah, porque sí. Porque se ha desactivado. O eso creo, no sé. Supongo que era eso lo que pasaba. Vamos al final ya de esto. Sí. Por fin voy a tener mi mag, macho. Yo creo que tardan más en subir ahora de nivel. Da igual, pero por lo menos tenerlo, macho. Y poderme quedar a FK en los lobbies, dándole de comer al mag. No, porque tenés que darle arma. Es verdad. Pero en la closet beta, como te daban el mag a nivel 10 en lugar de al 5. Y había que hacer la misión que era más coñona que esta. El mag, o sea, cuando tenía el mag tenía el inventario lleno de armas chorreras que darle. Ahora no. Sí. Ahora las he vendido todas, la verdad. Yo me guardo algunas para ir de ándole. Pero es que como también vuelvo a coger siempre tengo ándole. Sí, siempre hay arma, de todas formas. Pero siempre que vayas haciendo misiones. Eso siempre. De todas formas, como más rápido se hubieran con los objetos estos de pago, maldita sea. Sí, pero nada. Cosa más cheta. Los bajaron, eh. Ahora ya daban menos. Si era un objeto de pago, tuvieron que bajarlo. Pero es que también, es que te lo dan en la cosa está random, macho. Es que... Eh... Sí, también daban algunos ahí. No, te daban habilidades para los más ahí. Aquí hay una discursión. Ya, pues ya, ya. A ver, creo que me preguntan. ¿Force es que tú no entiendes japonés? No, no entiendo absolutamente nada. Hombre, sí. Algunos kanjis se los reconocemos. El de fuego, rayo y todo eso. Bueno, sí, pero nada. No reconozco nada de japonés. Lo que pasa es que son menús. Los menús no se mueven de color. O sea, los menús no se mueven de sitio. No sé dónde están los menús siempre. Entonces, a base de probar, pues esto. Y de todas formas va a salir un parche al inglés. Seguramente ya mismo dentro de nada pronto. Y todo esto, todos los menús los traducían. Que básicamente lo importante de un juego es los menús. La historia por ahora me da un poco igual. Y no menees el mag delante mío. No me das envidia. Bueno, puede que sí, pero ya... Estoy envidia todavía hablando. Yo ya tengo el mag dentro de nada. ¿Quién te salió a ti en la conversación? ¿Qué? Ah, ¿quién te crees? El puñetero Elfo Rosa de los cojones. Lleva todo el día tocándome las narices. A mí es que no me ha salido la que te enseñas ahora lo más. Sí, creo que hoy es la primera vez que me ha salido. Los otros dos días cuando estuve haciendo pruebas, en las conversaciones me salía otra gente. Pero hoy me sale todo el rato el mismo. A mí me ha salido la Elfa y he tenido que dejar la conversación. Yo es que se me olvida siempre pasarlas. Entonces la he dejado mientras estaba hablando de otra cosa. Y macho, tío, el juego no la... Oye, aquí debería haber un enemigo aquí detrás, tío. Me pone, pero no veo. Es que está detrás de la roca. Me pone que hay un enemigo aquí, tío. En el minimapa y yo no... No me pone dentro de la roca, ¿no? Mátalos a todos, macho, antes de que yo les pegue. Es que lanza misiles. Nada, da igual la experiencia. No sé si se cae un enemigo aquí dentro de la roca. Sí, tío, pone como que hay un enemigo dentro de la puta roca. Bueno, pues ahí se queda. ¿Qué tipo de macho te harás por el aspecto? No lo sé, todavía. Nidra seguro que no. Sí, Nidra seguro que no. Porque seguro que no lo han metido. Un sato. Seguro que empezará a hacerme la lazada y saldrá un puto gato de los cojones. Un sato de mierda. La primera evolución ya tenía cola del macho. Sí, no. El del mago no me pienso hacer. Me voy a hacer un macho de otro tipo que no sea mago. Eso tenerlo claro. Pero los machos de mago tenían pinta un poco fea ahora. Aunque en las imágenes que se vieron de las terceras evoluciones. Había machos de mago que tenían mejor pinta, tío. Para saber cómo se consiguen. Claro, es que... Va a ser que para un macho que no te va a dar inteligencia. Claro, pero es que a lo mejor no es un macho de mago. Es un macho de resistencia mágica o algo así. Entonces no estoy seguro de... Hasta que no sepa un poco. Yo los machos me los hago por el aspecto. No porque me suban mucho de una cosa o de otra. Entonces hasta que no sepa qué le tengo que subir, no sé de qué me lo haré. Porque yo creo que un macho que quede guay. Y que no sea un sato de mierda. Y dale. Seguro que si me hago cosas de mago me dan un sato de los huevos. En algún momento de la historia. Y paso de los satos. Algún día tendrás que tenerlo. Nunca. Tú calla, que seguro que te hagas lo que hagas te darán un Nidra. O sea, un... No, no me van a dar ningún Pusan. Yo creo que ya no va a haber Pusan nunca en la vida. Que sí, que Pusan... Es que nadie se lo quería hacer, macho. Ey. Ah, es verdad que estamos capturando a Rappi. Ya ni me acordaba. Porque solo veo uno. Porque ya lo he matado, no lo sé. Ah, aquí están. Sea lag. Le están diciendo maga arquero. No, pero no hay arquero. Es Ranger, que es lo que es Tini. Que es armas de fuego. Que sí, sería la típica clase de arquero en otros. Nene, cúrame. Voy, 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 voy. Me han metido una pariza ahí. Que no, que no tienes alma. Pero no huyes, vale. Bueno, si me has curado. Ya, ya, ya. Pero te estás alejando. Me han dado cinco golpes a la vez, macho. ¿Son Rappis? ¿De qué tienes miedo? No, no es que no sea los Rappis. Es que hay monos y pájaros ahí. Oye, hay más Rappis que normalmente, tío. Sí. Me acabé que capturas seis nada más. Normalmente son siete. Y creo que he cumplido otra misión de estas. Antes no cumplía ninguna, ahora he cumplido cuatro de una, tío. Voy aquí arriba, que había cajas. Ya, he pulsado el botón. Y por aquí no es. A ver si nos desbloqueamos ya la misión de Free esta, tío. Para matar Robbears. Que los Robbears mola. Pues tenemos que hacer dos antes. Los Robbears mola matarlos. Sí, además que me hacen falta a mí. Me dan un... Me dan un... Sí, a todo el mundo le hacen falta los Robbears para algo. A mí, pero en el Master War me dan un Robbears cheto, matando un Robbears. A ver cómo de cheto es. Bueno, a ver. No he subido de nivel así que ni me molesto en mirarse para usar la espada pistola esa nueva. Además, que me pedía un cojón, macho. Sí, no, ni un nivel ni 20. Como no subas el Mag a fuerza, vas a tardar siglos. Sí, puede que me lo suba a fuerza, tío. Me lo subí, me lo hice a fuerza. Salía la especie de... Ya, me imagino. Que era como un... No, que era como un unicornio. Estaba más o menos guapo, tío. Pero de todas formas, está un poco... No sé. Cúrate. Voy a coger mi Maganda. Que me está llamando. Vale. Yo voy a vender de mientras, que tengo muchas cosas. Yo coge nada más que tres objetos. Y mira a ver a qué misión ponemos para hacer... Sí, es que las tres... No, las cuatro primeras, yo creo, o las tres primeras o algo así, tienen misión para mí para hacer. A ver, te digo cuáles las que hay que hacer. Mira a ver tú cuáles tienes para hacer. Oye tú, hija de puta, háblame, que no me hablaba ahora. Es verdad. Cuando te den el Mag, vete a la parte de atrás, a la Echo, que te da una misión. Son clientos de experiencia gratuitos. Ah, sí. Voy a hablar con ella. Es hablar con la tía, darle de comer una vez al más, y ya la has cumplido. Voy. Cuanto me suelte la tía esta. Vale. ¿Dónde estaba la Echo? Al lado de donde... Al lado de la puerta verde, ¿no? ¿Puede ser? Ah, bueno, aquí ya la he visto. Tú, dame tu misión. Y tengo que ver escudos y armaduras y todo esto que tengo todavía no... Seguro que tengo mejores para equiparme. Y no las he mirado todavía. Y no las he mirado todavía. Veamos. ¿Cómo se equipaba el Mag? Escape y la tercera opción de la primera. Ah, vale. Aquí Mag, sí. Esto... ¿Está equipado ya? Pues te tiene que salir el bichico. Ya, pero... Es que hay... Hay cinco opciones, una de ellas en gris. La primera es darle de comer, seguro. Sí. ¿Le puedo dar de comer la planta? La tercera era que pasen, creo. Cómete la planta, bicho. Perfecto. Y ya he cumplido la razón. Pero no le doy de comer hasta que no coja la misión. No, ya la he cogido. Ya la tengo hecha. Si no, va a tardar luego más tiempo. Así que le regalo otra planta. No sé qué... Me sube algo bastante, no sé el qué. Ey, tengo... Tengo una técnica de zonda, no sé cuál es. Y yo qué sé. Cosa genérica de defensa. Uy, casi sube de nivel. Hala. Tú. Ah, y me ha dado un objeto de esos típicos del Mag. Creo, ¿no? De recompensa creo que me ha dado un objeto de estos del Mag. Que no sé para qué servían. Creo que lo de reiniciarle el nivel puede ser. Mejor no. A mí no me ha dado nada. No lo quiero descubrir, por si acaso. Creo que sí, es que no me he fijado. Lo he pasado demasiado rápido. Pero joder, hay que me ha dado un objeto. Tío, ahora no sé lo que me ha dado. Buah. ¿Qué más da? Voy a ver si me equipo algo. A ver. Ya no puedo poner misiones, ¿no? Supongo que no. A ver, espera un momentico. Esto no lo puedo equipar todavía, macho. Ni esto. Joder, me falta nada. Ah, sí, sí que puedo poner misiones. ¿Cómo? Y no sé... Sí que puedo poner misiones, pero... Aquí hay una misión que no sé cuál es, ¿sabes? De multiparty. Un momento. Ahora... Creo que es la free, pero en la free no la debería de tener todavía. Créala, ¿qué demonios? Bueno, no me deja crearla por nivel. Ah, mierda. Pues tenemos que hacer entonces... Voy a vender. Este, el tío este, ¿qué nivel tiene, macho? Ah, punto. 14, porque tienes la espada típica de los hunters, pero en azul. Y las garras estas que te pones de armadura en azul también. Y queda bastante guay. No estoy confuso. Ey, tú, déjame vender ahora. A ver, eh... Esto es lo que... Vale, estas tres cosas. Y la otra... Esta. A ver, me venden bastantes técnicas, macho. Debería ir aprendiendo. Eh, me venden zonde normal. Pero no, gifoye. No, no tengo pasta para comprar todas estas chorras. Es que estas gilipolleces. Que dinero sí tengo, por caro. No tengo nada que gastarme. Ah, 3460 ahora mismo nada más. Como he tenido que gastar 16.000 y pico en el arma, que la verdad no me quejo. El arma esa mola bastante. Pero era cara, joder. Vale, pues... Tenemos que hacer la de los 100 puntos. ¿La pongo? Ah, ¿la puedes poner? Creo que sí. Sí, pues ponla, ponla. Ah, no, me da para unirme a gente, pero no puedo crearla. O sea, solo puedo crearla yo por ser líder del equipo, ¿no? Sí. Creo que puedo unirme a gente y abandonar tébilmente, pero... Podrías. Vale, ya está. Estoy entrando. Ahí, se me ha olvidado darme el punto de... A las técnicas. Yo tampoco me lo he puesto. Cuando suba otra vez. Cuando... Creo que me falta justo con el nivel 9 que tengo ya el tiro este para hacer más daño a los enemigos. Puerto, el Friki se dejó bajando también la beta del Phantastar Online 2, pero hoy no se ha podido meter. Porque tarda... O sea, es que para descargárselo tarda infinito. Los servidores están así de colapsados. Sí, bueno, pero... Y descargarse el parche tarda infinito. Y se tiene que hacer la cuenta, que veremos si lo consigue. No, no, no. La cuenta creo que ya es... Tío, puse el tutorial. O sea, la cuenta creo que ya es la... No, no, no. Es más, anoche estuve hablando con él, me parece que me dijo... No, me lo he puesto a bajar, pero la cuenta no me la he hecho todavía. Y yo... Yo creo que lo... Oye, no me aparece el mag. No me lo he debido equipar. O sea, yo creo que está bien explicado, pero es que el Friki es capaz de no entenderlo, macho. Sí, el mayor problema es el cacha, japo. Pero no, no salía captcha a las veces que... Ah, ya tengo el mag. Yo creo que sí, que luego pusieron uno. Tío, me hice dos cuentas falsas a posta y ninguna me pidió captcha. O sea, también fue casualidad. También fue casualidad. ¿Cuál quieres que le dé? Rebonico o Rebosio. Rebonico siempre es más mejor. Vale, yo creo que ya está. Vamos para la última misión. Bueno, pues... La misión hay que hacerla con tiempo, así que... Ah, vamos a rusear todo. Pasa de los enemigos que no sean bichos de esos. Directamente. Ah, me está explicando cosas del mag. Me da lo mismo. Bueno, 100 puntos. Vamos a matar bichos. Dios, una conversación directamente para empezar. Pasa de la conversación. Que no está la cosa como... Joder, me quieres dejar de explicar cosas. Yo veo una pantalla en negro muy guapa. Yo paso de la conversación y me voy directamente a matar. Que seguro que va a aparecer el tío rosa. Que lleva saliendo cuatro veces seguida, me parece. No, una vez sale una robot de por medio. Pero oye, esto no se habrá petado. Oigo la música del juego. No, yo te veo todavía. No, no, sí. Pero es que tarda en cargar las escenas estas. Mirad. Ah, una robot más pequeña que la anterior. Me parece tan bien que lo voy a saltar. Ah, se ha hecho nueva. Puede ser que fuera nueva. O sea, el pelo así... Y ahora salir de la conversación está la pantalla de negro otra vez. Así que voy a beber agua. No me he fijado. Creo que negro. Entonces era la de los rangers normales. Que te dan las armas de rangers. Ni tengo ni idea. Y aquí hay bichicot directamente. Vamos a matar. Ah, mira, sí. Hay Dagan de estos. El parche de traducción también traducía nombres de bichos. Sí. Entonces sabemos que esto se llama Dagan. Y sabemos que le estoy dando pero sin darle. Sí, porque yo me lo he dado. Y aquí te ando una hostia. Me ha dado la experiencia, pero sigue pegándome el bicho, fíjate. Tío, tienen que estar haciendo el parche. Tienen que estar actualizando servidos o algo así porque está yendo mal bien. Son las dos y cuarto de la noche ahí. Iba a ser a las tres, ¿no? ¿Cuándo iban a actualizar? Por ahí creo que sí. O sea que cuando terminemos van a meter el parche, Chaco. No, todavía tardarán. Os lo explico. Los servidores están petados. Pero petados, anda, coño, se han muerto. Probablemente estaban muertos antes de que los viera yo. Sí, había diez naves para conectarse y de las diez naves los cinco primeros estaban llenos. Sí, o sea, los cinco primeros ships de las naves, ¿no? Que son los servidores. Los cinco primeros, hay temporadas que no dejan crear nuevos personajes por la cantidad de gente que hay metía. Incluso en el diez también, porque la gente que los ingleses que no se pudieron meter en el número dos, se están metiendo al diez. Me dijeron que se iban entre el siete y el nueve. Al final se fueron al diez, no sé por qué. Sí, no, el diez. Y entonces SEGA está recomendando que la gente se vaya del siete al nueve. O sea que está claro lo que pasa, que en el diez también tiene que haber tanto inglés ahí que eso tiene que estar petado. Porque para que en los foros decían, eh, pues el servidor diez también está bien de inglés o algo así. O sea que tiene que estar eso petadísimo de gente. Eh, me está hablando un tío y no es el del pelo rosa, no lo comprendo. Es un junte. Deja de coger esa que vamos con tiempo, maldito. Mentira. Me dicen cosas súper importantes. Me voy a ir ya a la siguiente zona, a buscar Dangan, porque si no, creo que hay que hacernos diez minutos, ¿sabes? Ah, he sobrado. Me ha como matado el Rapids. Llevo a los tres. Yo llevo 21 puntos. ¿Cuántos da cada uno? No, no da lo mismo a los dos. Sí, de hecho la misión de los Rapids la he creado esta mañana y no le he puesto contraseña. Y se me ha unido un tío random y mientras estaba yo tan tranquilo matando por toda la primera zona ha conseguido, ha hecho la misión y me la han dado ya de por sí en el otro área, así que. Pues yo creo que lo estoy creando sin contraseña, pero no se está metiendo nadie, no sé por qué. Creo que lo ha creado sin contraseña. Pues por gente... Ah, ¿cómo estamos en equipo? No, si hay gente... Hay un porrón de páginas de gente que juega. Me preguntan que por qué eres robot, Tini. ¿Cómo? Pues porque los robots molan. Los robots no molan. Los robots molan, porque la forma de volar mola bastante y principalmente porque tienen más daño de ranger que cualquier humano. Los humanos rangers no tienen nada de fuerza. No tienen alma. Y además lo de volar no es excusa, porque en el Phantastar Online no volaban y te cogías robot. Sí, bueno. Pero ahí molaban también. Y es por el mismo motivo. No, sí, los raca... Los robots... No, pero ser ranger humano tiene sentido por las técnicas. Aquí es que no sé si... Eso te digo, pero es que por un Resta yo no me voy a hacer apostar a un humano. Pues para solear, para ir tú solo, el Resta, tío, con clases de Hunters y de Rangers es la polla, macho. Sí, pero confío en que... Pero claro, cambian, él no puede usar técnicas por tener bastante más daño. Sí, pero bastante, bastante. Es que el daño se notaba mucho. Aquí hemos ido peleando con Dagan's. Yo creo que nos hemos perdido y nos hemos separado, pero por lo menos va bien el... Ah, es que vas mucho más adelante que yo. Pero por lo menos va bien, ahora ya no está lagueado, macho. Ha sido cosa del principio. Es que debíamos separarnos para hacerlo antes, la verdad. Pues sí. Aquí hay monos y perros. He matado a un mono sin querer, pero vamos, voy a pasar de ellos. Vamos a ir a solo a los Dagan's. A ellos los que estoy haciendo, como voy con lanzamisiles, a alguno le doy entre medias, pero vamos. No sé qué se sale con la emergency quest con un enemigo que nos interese. Aquí suelen salir emergency quest de los bichos estos que pecen gusanazos. Como me acaba de pasar, ahora mismo justo, según lo he dicho. Estos tienen un quintal de vida, pero son escarabajos peloteros, macho. Se convierten en peloteros. Mira, lo me lo está haciendo ahora. De hecho son dos. Y si tuviera el Gifoje, estaban muertos ya. Son tres, de hecho. Pero... Estos dan los buenos. Sí, estos dan cosicas buenas. De vez en cuando. De hecho, uno de ellos está mutado, me parece. O eso es el efecto de que lo he quemado, no lo sé. Creo que lo he quemado, nada. Ya están quemados. Dos de ellos quemados, de hecho. Es que estos tienen bastante. Tienen bastante. Uno ha muerto, vale. Y otro también. Queda uno. Me ha soltado un objeto amarillo de estos, no sé lo que es. Puto mono. Vale, ya está. Está intentando pegar por la espalda. No han dado nada. No han dado nada. Me han dado su drop amarillo, yo creo. Que no sé ni por qué. Me he dado y ya está. Me han dado a mí. Que no es todo lo malo, oye. Va, qué más da. Vamos a matar. Sí, yo estoy yendo ya por ahí abajo. Sí, te estoy siguiendo lentamente. Aquí solo hay perros. Es un perro grande mutado. O normal mutado, no lo sé. Paso de él. Tío, es que es lo malo esto, que a veces no salen los puñeteros Dagan de los cojones. Y a veces salen junto con otros enemigos, así que no tienen nada que ver. Y claro, a veces no los ves y te los saltas. Yo voy a seguir por aquí, tío. Vamos cada uno. Vamos cada uno por su lado, porque esto. Caguen. Aunque al final estamos yendo juntos. Aquí hay algo. Una misión aquí. ¿Ah, sí? A mí no me ha salido. Ah, mira, hay un bicho de estos que invoca a otro. Sí, pero este invoca a Dagan, de hecho, ¿no? Por eso lo digo. Que a lo mejor no se invoca aquí. Vamos a no matarle. No lo mates, espérate a ver si invoca a Dagan, ¿no? Es que no sé, suele tardar un siglo en hacerlo. Ya, pero no es que vaya muy bien. Ha invocado, ha invocado. Voy, es que estoy cargando la técnica, porque soy muy listo. A ver. No, es que son dos emergency codes, creo, ¿no? Es que a mí no me están saliendo los emergency codes. O sea, sí, pero... O sea, me han salido, pero no me ha enfocado a nada. No me ha dicho que enfoque a nada. Lo cual es raro. Au. Me ha dado con toda la bola. Y me han venenado, macho. Sí, sí, te digo que las bolas antes no daban. El veneno lo que pasa es que quita tan poco que es casi tontería. Y bueno, pero... Yo no me curo del veneno, o sea, paso. Ups, lo he matado. Bueno. Ha contado como enemigo, nos han dado un montón de puntos. Ah, pues guay. Pues mejor. A lo mejor los Dagan de este tío no nos daban puntos. Solamente matar a la grande para que no se pueda chetar así. Claro, es que si no sería todo muy... Bueno, vamos a matar estúpidos Dagan, tío. Aquí me han salido a mí un par. Pero, macho... Ah, vale. Es que digo, a mí no me salen ninguno, tío. No es normal. Normalmente los Dagan son fáciles de salir. Ah, mira, de hecho me han salido por detrás y no los había visto. Sí, a mí también me ha pasado eso. Por cierto, no estuve yo muy fino cuando le puse la bota al robot. No le pega nada. ¿Yo por qué importan los datos del... Yo importan los datos de la alfa, o sea, sí, de la beta cerrada, que sí, ¿no? Yo es que sé lo que he hecho, pero el problema es que tenía dos veces creado el mismo personaje. Y se ve que uno tiene una voz puesta mala. Yo tenía cinco personajes creados muy parecidos uno a otro. He tenido que ver a ver cuál coño era el bueno, que no me acordaba. Pero, a ver... Creo que Tini está preguntando, ¿eres Hunter? No, Tini es Ranger. No, soy Ranger. Lo que me está hablando, es armas de fuego. Hunter son Xbox. ¿Ha salido otra vez aquí? ¿Pero os ha salido como misión? Sí. Pues mátala que estoy muy lejos. De hecho, por ahí he pasado yo antes y no ha salido ninguna. Es que además están saliendo aquí dagans. Pues puede tardar un poco en matarla, la verdad. Si el tío este para las abejas estas... He subido de nivel. Vale, ya está. Nacho, en serio, me estaba moviendo con la tecvista en tercera persona y me ha dado la puta bola el bicho este. Voy para allá. Y me ha vuelto a dar, se la madre que lo parió. Eh, de hecho hay otro dagans por aquí. Si me lo cargo a lo mejor... Ah, vale, ya hemos terminado. ¿Me he dicho que hago protection ahora? Vamos a hacerlo, tío. ¿Qué más da? Mientras misiones son buenas de hacer. La misión está hecha ya. El de protección está aquí donde yo creo. Voy para allá. Hay otro dagans y ya que estoy... No sé, no estoy seguro donde está si tengo la verdad, eh. Ey, me han dado alguna misión de esas de abajo. He cumplido alguna misión de estas de la gente. Sí, un Matterboard. No, pero Matter... Aquí, el de protección aquí no está, creo. Bueno, a lo mejor era Matterboard. Tiene que estar en tu zona, eh. Pues he estado nada más que avanzando hacia ti. Ah, no, mira, a la derecha del todo está, macho. Está muy lejos. Estamos en una multi área. A lo mejor se lo hace alguien. A lo mejor se lo está haciendo alguien. Vamos a parar. Sí, vamos, hay una... O sea, hay que proteger dos y uno está protegido. Ya, vamos. Eh, salen tres puntos. Sí, no lo entiendo. Voy a ir a mí a echar un vistazo a ver qué coño es eso. No sé si esto quiere. Tenemos media hora más aproximadamente para jugar. Me ha salido otro mensaje de esos de ahí abajo. No sé por qué. Eh, sí, a mí también. Ese IT5 de 3. ¿Por qué brilla tanto? ¿Qué está haciendo? No sé, le está pegando un... Eh, estoy protegiendo una especie de cristal. Shadow 1, no sé quién ha subido de nivel. Me parece muy bien. Yo que tengo aquí con las flores. Pero aquí hay un cristal. Que creo que es... Pues era una nueva de estas. Quizás una misión nueva de... defender el cristal ese. O extraerlo. Como la misión esta de... Pobre, es que había que extraerlos ahora. Ni puedo. Hey, hemos fallado la misión. Pues nada. Ah, es que no la he visto. Pues nada, vámonos. Habrá que extraer los cristales esos. Hay que mantener pulsar el botón para extraerlos. Pues es que no me salía nada. Me he quedado antes al lado del cristal mirándolo y no... O a lo mejor hay que defender los tres y alguno de los otros que estaban más alejados se lo ha cargado alguien. Puede ser, sí. Como son muchos grupos de gente así. O sea, son... Claro, son doce personas máximo. Pero puedes juntarse a lo mejor doce grupos de una persona. Entonces... No hay forma de organizarse bien. Voy a... Eh... Espérate. Tengo algún arma de mierda. Es que me dan pocas armas de hunter. Es lo malo, tío. Si quiero darle fuerza de hunter al mi mag me las veo putas. Es verdad. Siendo tu clase... Te dan menos cosas de las otras. Sí. A mí también me pasa. No tengo más que cañones y todo esto. De hecho me han dado nada más que un palo. O que haya cogido yo nada más. Vale, pero... Tengo una nueva cosa para equiparme de aquí. Van bastante fuerza. Pues vale. Ah, me han dado el escudo. Mira, por fin. Guau, tío. Los servidores hoy van... Eh... Regular. Ha ido mejor que esto. Bastante mejor. Vale. ¿Qué has aprendido? Eh... Un arma de... Una técnica de ranger. No tengo ni idea. O sea, algo que no podré usar. Porque no puedo usar armas de ranger. Ah, ya tengo el escudete en el brazo. Qué cabrón. Uy. Bueno, venga. Eh... Voy a ver qué misiones he completado. Sí, a ver si nos lo han dado. Porque yo creo... Que había que repetir la primera misión. Aquí no pasa absolutamente nada de nada. No sé qué... Matterward no era. A lo mejor era de otro tío. Es lo que nos han dado. Voy a ver. He cumplido dos misiones. Ah, pero estas ya las tenía cumplidas. Los mensajes de abajo no sé qué coño eran. Entonces voy a dar las misiones que he cumplido. A ver. Vale, la de la tía esta. La de... Que tenemos que hacer para la Free del Forest. Esta sí la hemos hecho. Sí la hemos conseguido. Ah, bueno. Nos falta hacer... Es que no te lo vas a creer. ¿Qué? Creo que tenemos que hacer... Ah, espera. Lo pone aquí abajo. 10 minutos. Tal. En 12 minutos. Vale. ¿Qué? La misión que llevamos todo el rato haciendo. El mundo de matar los lobos. Y capturar los rapids. Sí. Pues esa misión tenemos que hacerla en 12 minutos. Ah, ándale la porra. Así que... Es la única que nos queda por hacer. Esa en 12 minutos. Dios, y cientos de experiencia me da este. Pues... Dios, en serio. No... Hola. Es raro. Tío, macho. Con nivel 17 las Hunters ya tienen ahí la espada azul, tío. Creo que las armas... Las dan más rápidamente. De hecho... Con el poco nivel que tengo ya tengo armas... Que me costó bastante más en la beta cerrada conseguir, yo creo. Yo llevo armas de mierda, macho. No me han dado ni una buena. Pues yo a lo mejor he tenido folla esta vez. ¿Quién sabe? Vale. Ya puedo... Ah, ya puedo empezar a poner puntos aquí abajo. Yo puedo empezar a poner puntos en lo de... Necesito... El punto débil de los enemigos. Cinco puntos... Seis... Nivel... A ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Tengo nivel... Ocho... En el catorce, en el quince... Ya me empezaré a subir... Nada más que hay... Lo de la fuerza de técnicas cargadas. Así que... Está bien, macho. Mira la cantidad de gente, tío. Y todos los putos ingleses. Es que no lo puedo creer. Comparado con la beta cerrada. No tiene nada que ver. Y esto fue... Correcto. En la descripción. Los que lo vean en YouTube. Que nadie va a haber llegado tan lejos. Eh... La... La... O sea, el enlace... O sea, el enlace al video tutorial que haces en mi sitio. Marito Eichkorova. ¿Se dan subido arriba del cartel? No, estaba subido al borde de lo del cartel. Pero sí. En la descripción pondré eso. Lo de cómo registrarse y eso. Que el juego es gratuito. Gratis. Cero dinero pagar. Bueno. Vamos a... ¿Qué misión había que hacer? La de los rapis en 12 minutos. Ah, otra vez, macho. Menuda... Sí, otra vez. Espérate, que contigo no era con quien quería hablar. Una cosa más repetición. Pues que hasta que no desbloqueamos más esto no podemos... La de los rapis era la última, ¿no? Sí. En 12 minutos. O sea, rusiará al final y ya está. Al final y al cabo podemos pasar de todo lo demás. Ciertamente, si tenemos ya todo hecho. Pero, por ejemplo, me parece que también había que hacer... O sea, je... No, me parece que también había que hacer rango S, ¿sabes? No, rango A ya... Ya, pero es que para eso hay que matar también, no. Es que para eso también hay que matar cierta cantidad de enemigos. Si va a decir que entra por los rapis, solo por tiempo no te haces rango A. A mí eso me pasó cuando tuve que sacar la free de las cuevas en la beta cerrada. Y, bueno, en el chat alguien de esa gente está diciendo que se lo está descargando pero que tarda un montón. Sí, eso también lo he dicho antes. Sí. Los servidores están muy petados. Va a tardar el juego en descargarse. Creo que el Ziki lleva descargándolo desde ayer. Bueno, pero es que también es que da errores de vez en cuando y tiene que darle y como... Claro, si se lo deja descargando por la noche y se queda durmiendo no puede darle al error. Entonces, pues no hace nada. Pero que varias horas y por varias quiero decir 6 o más, va a tardar mucho. A mí, que yo solo tenía que bajar el parche porque ya tenía la pre-open beta, me tardó muchísimo. ¿Y el parche era de 7 gigas? No, no, pero el parche es el de 3 gigas. Ah, pues entonces es el del primer parche, el de la Close. Sí, no, el de la Close de beta. No, el de la pre, no. Quiero decir el de la Close, es que la pre no jugué. De la Close de la open pusieron un parche que tardaba un montonazo. Pero es que luego de la open a... Pero no, que el free kit, cosa de que en una hora se descargara... No, bueno, no voy a decir nada porque no me acuerdo como me lo dije. Pero vamos, de bastante rato voy a decir que se me ha descargado 100 y pico megas. O bueno, 300 y pico megas. O sea, que va muy lento descargar, es lo malo. Pero bueno, no sé por qué estamos. Vamos a la partida. ¿Tenemos 12 minutos? No, es que no tengo armas de Hunter y quiero darle cosas de Hunter. Ya se lo daré después. O sea, bueno... Ya se lo daré después. Yo iba a decir, compras en la tienda las armas y se las darás. Soy pobre. Es que es asquerosamente pobre. Soy pobre ahora mismo. Yo soy millonetis. Estúpido, tiene que no... Pero claro, yo el arma raga más al Jokers no lo tienes tú. Vamos a ir matando, pero... La voy a tener mucho tiempo. Sí, macho, ha sido mucha folla, la verdad. No esperaba que me dieran una cosa tan cheta. Eh, cuenta también... La gente que se carga a otros tíos también nos cuenta. O sea, que podemos ir un poco más... Sí, pero quiero decir que vamos... De todas formas, 12 minutos es más que suficiente. Vamos a separarnos. Por arriba va a ser el camino. Tiene toda la pinta. Vamos a dar una vuelta por aquí. Y vamos a ir matando... Separaos. Vale. Padanos toda la prisa posible, matando todo lo que podamos. Se nos ha unido un tío. Ah, pues bien por él. Tío de nivel 7. Bueno, pues que simple, a coger experiencia. Si dice algo, háblale tú, que yo es que estoy como... Sí, en japonés. Última X, te va a hablar en japonés. Bueno, no, no. Nunca se sabe, que había gente de Japón. ¿Ves? Hi. Pues que tengo la mano alejada del teclado, entonces... ¿Cómo me habla el grupo? ¿Dos? Sí, dos. ¿Qué más da, tío? Si aquí son dos ingleses. No, pero no creo que llegue tanto el chat. No llegará lo que es todas las... Ah, es verdad. Es que había límite de... Bueno, no sé, yo te he oído y estamos en una punta cada uno, creo. Sí, bueno, yo estoy bajo la izquierda y tú arriba a la derecha. Vale, aquí arriba está despejado. Voy a ir para abajo y sal por la salida segunda, por la del medio. Y tira ya para arriba. Que yo me encargo de la otra mitad esta. O sea, no, tira ya para arriba por donde estabas. Ah. Ya, bueno, tiro por aquí porque es que ahí no hay ya nadie a donde estaba. Me encargo ya aquí, esto de aquí que... Ya, bueno, sí, es que yo también estoy yendo para acá. Ya está. O sea, es que no... Vamos, bueno, el otro está yéndose por donde ya había ido yo. Pero bueno, si respawnen enemigos y los mata, pues mejor. Siempre respawnen. Aquí no hay nada. Ah, el enemigo se cansele aquí atrás. Pues nada. Ah, vale, es verdad. Vamos a salir arriba y no podemos subir. Pues que bajen ellos. Vamos ya, hay un mono. Vale, vamos arriba ya. Esto ya es tontería. Sí, ya tenemos tiempo de sobra. A ver si para mañana el friki puede unirse también o algo. Tú mañana libravas también, ¿no? Sí. Pues mañana seguimos con esto. Bueno, por la tarde no sé si voy a estar, creo que no. ¿Y eso? Me iba por ahí. Pero como eres tan furcia. Pues es que es cuando tengo libre. La gente me reclama. Pero como eres tan furcia. A ver más enemigos aquí, vamos a matar a los... Sí. Vale. Me falta aquí humo. Venga, vamos ya. Que esto... ¿Cuánto eran? ¿12 minutos? Sí. Sí, no lo podemos hacer, supongo. De esa hora, de esa hora. Sí, vamos ya directo. Encárgate de los perros, anda, yo voy a abrir las piedras. Vale, spameo. La última vez que hiciste otro robot, ranger sin alma, macho. Sí. Está pelado. Si los robots son más populares. Sobre todo los que son tías. Si los robots son más populares, sobre todo las who new wear, ¿no? Era lo que más había en la... En la... 4% con el wear. ¿Cuánto, cuánto? 24% 24% de toda la población en la beta cerrada eran chiquillas de mierda. Mi amigo estaba a muerte y no me dejaba pegarle. Pero a mí me ha pegado y me ha quitado vida. Está yendo mejor ahora. Es que va y viene. Pero ayer me fue bien todo el rato, macho. Bueno, también es que no jueguen más de dos horas. Pero... Tampoco estamos jugando mucho más ahora. Y de repente ha ido mal unas cuantas veces. 75% de personajes tías. Estúpidos japoneses, loco, macho. Siempre igual. Siempre igual. Pero no te creas que son solo japoneses. Muchos ingleses... No, también, no. Ya, pero los típicos ingleses estos de A, todos los japoneses es lo mejor. Porque tengo mucho criterio. Y lo sabes, Tini, porque tú eres de esos. Los japoneses es lo mejor. Lo es. Porque el pon... Puto pon. El pon es malo. Sigamos a... La chiquilla está random que seguro que también es un tío. Como todos. Como todos. O no, son perros. Quieren que los matemos, pero no debemos. Aún así lo haré. Sí, no deberíamos, pero... Es que 127 quitas, cabrón. Extentador. Quitas bastante. Que pues, otra vez. Yo tengo... Yo tengo que cargar las técnicas. Quitas casi lo mismo que yo con las técnicas cargas, macho, con el elemento que les afecta así a las bravas, cabrón. Es que llevo lanzas misiles de fuego. Quitas bastante. Ah, eso es interesante. Lo tengo de fuego y además con una habilidad que creo que me daba más... Yo lo que pasa es que ahora el arma que tengo antes era de fuego, ahora es de hielo. Entonces me baja un poco la eficacia del puto fuego. Pero no, así quito bastante. Pero el bus de estos telas a la multis todavía no me han salido ninguno y necesito uno para una misión. Bueno, una conversación. ¿Quién será? Pasa, 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 tío, que tenemos tiempo. Ves corriendo tú, que yo... Es la misma chiquilla robotesta del pelo a lila. El tío también estaba hablando con ella. O con quien le haya salido a él. Vamos, que esto es rápido, tío. Llevamos la mitad del tiempo. Esto se hace súper rápido. Sobre todo porque estamos mucho más... Bueno, tenemos nivel 8 y esto de nivel 5. No, espera, esta misión es de nivel 7. Sí, esto es de nivel 7. Bueno, es que la verdad es que creo que me la hice en nivel 4 o en nivel 3 esta misión. Es que las primeras misiones son muy fáciles. Sí, pasa que luego tenés el límite de que no puedes hacer la misión hasta que no tenga más nivel. Es que esto es poder esquivar y eso. Es que si no se pudiera esquivar, como... Si fuera así a lo wow, seguro que era más difícil la misión esta de mierda. Porque si te hacen bullete te joden. Como te han hecho antes los enemigos paquetes. A mí antes que me acumulais los 5. Yo creo que con esto que hemos matado ya. Vale, vamos a buscar a los putos pollos. Yo estoy adelante, vamos adelante directos. Lo que quiero es que a ver si me dan técnicas del... Del este, de la espada pistola, tío. Porque no tengo una mierda. Me la voy a poner un rato. Yo tengo la primera todavía, sí. Pero yo tengo... Aquí está la rapiz. Una técnica nueva más me han dado. Pero no me han dado las chetas que tenía. Porque me molaba jugar con espada pistola. Yo ninguna. Me han dado. Con el combo que tenía en la beta cerrada, macho. Tenía técnicas chetas. Ahí, estaba viendo el trap y me ha pegado un mono. Vale, queda uno, creo. Sí, aquí acaba de salir. Al modificado. Ah, ya está. Sí, lo hemos conseguido. De sobra. Ey, no corras, pollo. ¿Está abierto arriba o no? Está cerrado. Busca el interruptor. Estará en los típicos... Mira, lo he escondido en los matojos, como siempre. La música del bosque está bastante guapa, tío, ¿no? Bueno, aunque ahora está sonando la música de Victoria, pero en la misión anterior que estaba lloviendo, tío, la música quedaba bastante guay. Tomás, que te curo a ti, ni que nunca tienes vida, macho. Eh, mira, estoy con una espada pistola y estoy usando técnicas. No, el Phantasy Star Universe no lo comprendería. Menos mal que han cambiado cosas del Universe porque había cosas que no tenían sentido, macho. Si usas pasos, puedes usar técnicas usando palos, así venga la porra. Bueno, vamos a terminar esta misión. Y qué hora va siendo, nene, son las 8 menos... casi van a ser y cuarto, o sea, menos cuarto. Y tendréis que ir viniendo a mi casa para ver el fútbol, ¿no? Sí, aunque empiece a menos... nueve menos cuarto empieza, ¿no? Sí, pero ya le dije a Juanpe, claro, tienes que pillar para ti, le dije a Juanpe que viniera para las 8 o algo así. O sea, que debería cortar con la antelación, no va a ser que de repente así timbre y su denli, Juanpe... Y seguro que se lo tendré que decir al Freaky porque seguro que nadie se lo ha dicho. Yo no. Aunque lleva toda la mañana en el Sky, pero... Pues lo que yo decía, seguro que nadie se lo ha dicho al Freaky. Estoy vendiendo todas las armas sin querer. No he subido de nivel, ¿verdad? O sí, ¿antes estaba al 7 o era el 8? Antes que estabas al 8 subió, recuerdo. Voy a ver si me han dado un punto más para poner las habilidades. Qué hijo de perra, cómo es tan rico. ¿Por qué no compro nada? Ya, yo es que he tenido que comprar el arma, pero cuando la puedo usar se va a cagar la perra, chaval. Es que lo único que hago es acumular de dinero y no tengo que comprar nada. A no ser que me hiciese de trampas, que cada trampa me cuestan 200. Nah, pero si es como el Fantastic Star Online primero, luego acabas así, ah, me sobra el dinero. Si es como el universo va a ser como, ah, me falta por comprar en las tiendas de la gente. Aquí por las cosas estas premium y demás, que tengas que comprar y trajes, aquí todo eso lo vas a tener que pagar. Aquí seguro que con el comercio, la gente que tenga el juego con pagado, o sea, que pague las mensualidades estas de la habitación y poder ter cambiado y todo eso y la tienda, la gente que tenga la tienda seguro que con las tiendas esas seguro que la meseta no sobrará tanto como en el online. De hecho, ahora que lo pienso, he visto tiendas que tienen la gente y la tienda solo es premium. No se puede pagar como en la tienda. Es que, no, pero es que la tienda me parece que es parte de la habitación. Y en la beta abierta, la habitación y el intercambio creo que, el intercambio no lo sé, pero la habitación y no sé qué más sí que se podía, sí que estaba abierto. Pero cuando salga el juego solo sea de pago, pero en la beta abierta como no se pueden meter las opciones de pago todavía, la habitación, por ejemplo, yo podría ir a mi habitación ahora, no lo voy a hacer porque como en la beta, como cuando salga el juego de verdad, no podré ir, pues es tontería que me encariñe con la habitación. No, a la habitación he ido yo. Es tontería que me encariñe con la habitación, pues está vacía sin cambiar nada. Sí, claro. Que ya tenemos la misión, sí, la del Robbear, eso. Tenía los puntos ya hechos. ¿Tenemos la misión del Robbear? Sí, y tenemos otra misión que no sé lo que es, la verdad. Vamos a hacerla para terminar. Venga, pues no da tiempo, está la cortica más o menos, lo único que es el Robbear. No, el Robbear es un poco cabrón, pero había cumplido la misión de esta tía y no me había dado cuenta. Venga, sí, yo no puedo crearla. Ya, ya, voy yo. Que estaba pensando, he terminado la misión del Robbear. Sí. El modo difícil es ya nivel 31. Sí, es que son... Va a haber hasta nivel 100 mínimo, seguro. Seguro. Más del 30 ya va a haber, porque... A lo mejor, bueno, a lo mejor los primeros días es hasta el 80 o algo así, lo que hacen los MMOs de subir luego el nivel, pero yo creo que va a ser algo así. Me han dado una misión para el MAJ. Ah, es Free Forest, de hecho. Puta madre. Sí, claro. Nivel 9, por lo menos un poquillo más de dificultad, pero no va a ser mucha dificultad. No sé lo que hay que hacer en esta misión. Yo ya luego aceptaré. El último es este que hace MMOs de venir con nosotros. Sí, ¿por qué no? Jugaremos seguramente algo... O sea, grabaré todo lo que pueda, pero algo se jugará fuera de cámara. Pero, bueno, es un juego online, tampoco os perdéis demasiado. Claro. Si eso, pues... El juego es gratis. Lo bajáis, lo jugáis y ya está. O sea, puedes ver vídeos del juego o puedes jugarlo gratis. También. Ah, sí. Déjame ver mis objetos, que es que eso es lo que me faltaba. Tengo 30... Bueno, tengo espacio. Voy a ver si tengo alguna armadura que ponerme, nueva o distinta. A mí me han dado... Me han dado armaduras buenas y todas las armaduras que me han dado buenas son de MAGO, macho. No me las puedo poner. Pero todas, todas. Armaduras de MAGO, no sabía que tenían restricción de clase. No es que sea restricción de clase, sino que... Si ves, todos tienen un simbolico de... Ah, sí, 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 que te da más potencia de MAGIA que de otra cosa. Ya, ya, ya. Sí. Pues eso es. Yo me pongo... Y entonces, como te dan más de MAGIA, me piden más resistencia o inteligencia. Me pongo... Yo me pongo las de MAGIA... O sea, me pongo las de MAGIA o las de FUERZA, porque también voy a cuerpo a cuerpo o iré a cuerpo a cuerpo. Y el problema es ese que como las de MAGO son mejores, pero me piden más inteligencia y cosas así, pues entonces no me las puedo poner. Vamos para dentro. Vamos a la piscina. Guay, guay. Pues al juego este yo le voy a echar las horas muertas, ¿qué querés que te diga? Yo a ver si lo sacan en español y le echaría más. Cuando lo sacan en inglés, a ver, bueno, en español a lo mejor es confiar demasiado, pero... Sí, más que nada, sí, pero es más que nada porque... Por lo menos puedes ya pagar algunas cosas del premium que te necesites de hueco o ser así. Algunas cosas son útiles, pero... Por el momento no hemos visto casi nada del este, porque hay que ver todas las armas que hayan puesto. Salió la lista de precios, por cierto, ¿lo vistes? Sí. Que un yen, un punto. Pero es que han subido el precio de algunas cosas. Como lo de la habitación y todo eso es mucho más caro que antes. ¿Te acuerdas que antes era cien o algo así? Sí. Ahora son mil. Hostia, claro. Me parece, o sea, que son mil yenes, que eran no sé cuánto... Mil yenes no es mucho, creo que en cambio es poco, pero aún así. Pero aún así cada mes es la cosa. Que esa es la trampa, que esa cada mes. Y yo para tener la puta habitación, que era cuánto, pues seis euros o algo así. Mil yenes. Mil yenes, que va, mucho menos. ¿Menos? Eh, un yen... Es que ya no recuerdo ser a mil o era más, eh. 100 yenes no llega a ser un euro. No llega a ser un euro, pero claro, entonces es casi diez euros. A ojo, siete euros. Siete euros al mes es una mensualidad de un juego online. Tengo aquí la corrent. Que vale que te deja cambiar o algo así, pero no me parece una ventaja tan grande. Si te compras todas las cosas, te acaba saliendo más caro. ¿Yuki? No, no había una Yuki en algún español de Phantasy Star Wars. Yuki se muestra todo. Me suena a alguien que se ponía Yuki de nombre en... Yuki es la del Dynasty Wars Online. ¿Qué Dynasty Wars? ¡Hostia, no! Dios santo, espero que no sea la misma. ¿Te has visto cómo escaló árboles, macho? ¿Con qué arte? Mil yenes... Milenar sin sentido, macho. Ya decía, el Yuki me sonaba de algo. La divisa no sé cómo está ahora mismo, pero... Una que seguramente fuera otro tío. En el Dynasty Warriors Online. Que nada más que se ponía ahí, en el medio de... ¿Qué era? ¿En Shu? No, o en Gu. No, estábamos de nosotros. Estábamos en... ¿Fue cuando estábamos en Gu o cuando estábamos en Shu? Estábamos en Gu. Fue cuando estábamos en Gu. Porque yo no llegué a cambiarme. Es verdad. Cuando estábamos en Gu, los primeros... Era el principio del top, prácticamente. Creo que todavía no se podía jugar al modo este de 12 para 12. Entonces la Yuki esta... Porque no es el nivel. Ah, estábamos en Multi-Area. Se dedicaba, claro. Se dedicaba a quedarse ahí. Tenía un grupillo de gente que se dedicaba a perder el tiempo, simplemente, en el... En el este, a tocar el anillo. Y yo, pero... ¿Queréis jugar al puto juego? ¿No veis que estamos en guerra con las otras facciones? ¿Por qué no contribuís? ¿Por qué estáis perdiendo el tiempo como estúpidos? Queríamos todas por gente como Yuki. Gente como Yuki toca pelotas. Se acaban a hacer naillo, pero... Hacer algo, macho. El juego este no es un chat, hijos de puta. Que digo... No sé cómo será lo de la prima de Rieko, los bancos y todas estas historias que tenemos de crisis, pero... Mil yenes al mismo son 9,88 euros. Muy caro, tío. Es una puta mensualidad. 10 euros al mes. 10 euros al mes es una mensualidad. Y me ofrece menos cosas de las que me ofrecería una mensualidad de verdad. Lo bueno es que se puede jugar gratuito. O sea, cosas así tontunas no pillaré. O sea, lo de la habitación, por eso digo que no... Ni de coña. Ni de coña. Lo único que debía aprovecharle sería lo del espacio en el inventario, si hay muchas, muchas armas. Y si fuera... ¿Pero había espacios en inventario extra que eran para siempre o eran mensuales también? No, los del inventario creo que eran para siempre. Espero, porque si no es que es una guarda... No sé yo, ¿eh? ¡Es una trampa! ¡Mierda! ¡Joder, Tini! Ahí te quedas. La esquivaré, la esquivaré. Con tu esquive, no sé, con el del mago se esquiva muy fácil. No la he esquivado, mierda. Qué bien esquivado. Y el otro tampoco, y encima no era envenenado. Y no me dirás tú cómo esa trampa envenena. A ver, última, tu puta madre. Te estoy curando, ¿por qué no te curas? ¡Hala! ¡Hodido las pájaras estos machos! El puto pájaro no me ha llegado a pegar, pensaba que sí. ¿La música, tío? Es la del Forest modificada. Sí, sí, yo pensé que es esa. Es que acaba de tener una estrofa que es totalmente de la segunda parte del Forest. Seguro. Sí, es que ya te lo he dicho. Yo creo que es la del Forest. Es del Forest remezclada, bastante remezclada. Pero tiene cosas de la propia música del Forest. Creo que el compositor es el mismo, ¿sabes? Me parece que es de los Phantastar Online. O era algún otro tío así conocido que hacía música así guapilla. Pero me parece que algo tenía que ver el compositor de la música del Phantastar Online. O sea que alguna música por ahí de fondo tendrá buena. De todas formas, se nota que le han puesto esfuerzo a este juego, ¿eh? Sí, le han puesto bastante esfuerzo. O sea, está muy currado. Lo estoy manejando todo con mando y esto va de puta madre. Está súper bien optimizado. Puedes cambiar los controles como te salga de las narices. Y salvo porque hoy nos está yendo con bastante lag. No sé muy bien por qué. Y bueno, por problemas extra míos. Porque lo estoy grabando además y me va un poco más... De todas formas, hablando de problemas de lag. Este juego que acaba de salir no tiene problemas de lag. Comparas con otros muchos. Diablo. Bueno, lo del diablo es ridículo a veces. Pero de todas formas, recordad que estamos conectándonos a Japón. O no, un pollo. Un rapico. Un rapico de estos. Soy un tan bonico. Del Phantasy Star Zero. Prefiero el rapi normal de toda la vida, de todas formas. Este me gusta mucho. Tiene más cariño. Este rapi. Pero es que este es bonico, pero intenta ser bonico. El rapi normal es que era bonico porque era bonico. Sobre todo en el Phantasy Star Online que caía... Que en lugar de salir volando caía de culo directamente. Del aire y de eso tenía cierto carisma que no han conseguido volver a imitar. Que los rapis cayeran del cielo sentados. Así de plonk, así coño, rapis. Así llueven rapis. Eso es una cosa que no... ¿Y cuando te hallaban los rapis? ¿O los rapis llegaban del suelo directamente? No, no. Todos los rapis caían del cielo porque es ese plonk, así coño. Lo que sí que han sabido hacer bien es lo de que los rapis huyan enterrándose en el suelo. Eso sí que mola. Que eso lo hacían también en el online. Lo de enterrarse en el suelo. Y lo de hacerse el muerto. Y no te sueltan el objeto hasta que no los rematas. Esas cosas son detalles, son los detalles que me gustan, macho. Hemos vuelto a otra entrada. Por aquí no es. Sí. ¿Ves? Mira, esos son los rapis normales. Mira cómo bailan. ¿Temos misión? ¿Misión de rapis? No, porque me aparecen los puntos en amarillo y no en azul. Es cierto, es que he oído algo como si me estuvieran hablando de una misión. Pues mira, el rapis se hace el muerto hasta que sale corriendo. Le pegas y se entierra en el suelo así. Pero esto lo que hacen es que se levantan aunque esté cerca de ellos. Nosotros es que te tienes que dejar un montón. En el otro, es que directamente se quedaban media puñetera ahora. Y a veces te tienes que quedar así. Ah, cabrón, levanta, necesito el objeto. Sobre todo cuando era un rapi raro. Cuando era un love rapi, un pal rapi, no, pal, no, perdón. Pal era el hiper raro este oscuro. El al rapi, el rapi y todos estos. Esos es que es que jodía, porque los rapis de distintos colores eran jodidos que te salieran. Y a veces, claro, se quedaban en el suelo así. Tú venga, hijo de puta, levanta, te tienes que quedar así campeándole. Así, levanta, cabrón, así necesito lo que tienes en tu vientre. Hasta que no lo... Me han dado la segunda espada-pistola de estas. La voy a equipar un ratito. Es por aquí arriba. Ah, y el segundo rifle me han dado también. Bueno, pero no sé si van por orden en realidad. Bueno, como sea. Bueno, sí, imagino que tendrá orden lo típico de los colores. Igual que ves a la gente que va ahí... Mira, un grupete de cuatro. De hecho, uno y dos NPCs. El fuego manda. Sí, en el forest fuego, en las cuevas hielo, en el deserto electricidad y luego no sabemos qué más. Pero de todas formas... Ah, me han dicho que les han puesto habilidades a los enemigos de las cuevas, ¿sabes? Ah, sí. Los de los escudos, el que se escude... Que les habían cambiado la inteligencia artificial y cosas así, ¿no? Los que curan ya no solamente curan, porque antes no podían. Ah, no lo sabía. Y los otros se hacen en vestidas para aturdirte. Pero eran bastante cabrones, de todas formas. Si le han puesto en las habilidades, ahora son más cabrones, seguro. Bueno, eran cabrones los que tienen el escudo, porque tardaban más en matarlos. Sí. No eran ningún riesgo. Ahora sí, ahora se te tiran hacia ti y te estunean. Lo malo que veo de esto es que las zonas tengan cierta debilidad elemental. O sea, que en el forest, sobre todo el fuego, que en el este... Lo malo que veo es que, de todas formas, en las cuevas siempre también hay algún tipo de enemigo que también le afecta el fuego. En el desierto también a algún tipo de enemigo le afecta el fuego. O sea, que básicamente el fuego es el mejor. ¿Ha visto las majas que está lanzando la tía? Oye, ¿y esta tía? Ah, hay que defender a la tía. Sí, sí. ¿Ha visto las majas que está lanzando esa tía? No, no las he visto. Esa de hielo cae en pico sobre el enemigo. No, esa es la nueva de luz. Mola un huevo esa habilidad. ¿Uno de once? ¿Tenemos que matar a once bichos con esta tía? ¿O cómo va la cosa? Eh, pero creo que puedo curarla, porque se ha curado cuando he hecho el resta, así que no va a haber mucha dificultad. Guau, ha hecho la... Sí que está usando técnicas cheta, la cabrón. Ha usado shifta, pero solo pa' ella, ¿sabes? Y veis, el mag que tiene es el mag de forces. Por eso no quiero darle muchas cosas de force a estúpido última X que haces en el suelo, cual Tini. Que ya se ha levantado. ¿Es ese? ¿Es que el de ataque? ¿Esa de hielo que hacía? Ese es de luz. Creo que ese es el nuevo de luz también. Sí, me parece que... Y supongo que sean súper raros de pillar, macho, porque los de luz son la polla, que son los que uso... Molan un montonazo. Pero sigue sin ser el Grants, tío. Sigue sin ser el Grants clásico del fans de Star Online, y eso es la cosa más cheta que te vas a encontrar. No, pero tío, unas espadas ahí dan vueltas sobre ti. Tío, Grants. El Grants del fans de Star Online es más burro. Sí lo entiendo, pero hay que seguir evolucionando. Ya, ya, pero que... Molaría que lo hubieran metido también. Si fuera Khan, siempre podría esperar que lo sacaran de DLC después más tarde, pero como no lo es... Ya está hecho. Pero a lo mejor alguna actualización meten... No sé, yo espero que saquen alguna actualización del juego así importante en el futuro o algo así, tío. Porque aún pueden meterme... El Gifoye no eres tú, ¿no? No, ojalá lo fuera. Ya decía yo que así, eso es demasiado Gifoye, macho. Lo has spameado por una cosa barbar. Es que el Gifoye está para eso, está para spamearlo. Es que por eso me lo hacía yo como me hacía el Fomar. Pues me ponía bien de defensa y... Vamos ya a por el Robbear. A los bollos a tirar Gifoyes y ya está, macho. Que es para... Gifoye es una técnica en área de fuego, básicamente. Que lo que hacía es que tenía un montón de rango y a los enemigos les paraba. Pues los Hunters que se pusieran a pegar mientras yo les dejaba parados con el Gifoye. Y mientras quitar vida también. ¿Hemos cumplido la misión de la tía esa? Sí. Pues muy bien. Me has adelantado en un lagazo, macho, que te lo flipas. Y iba todo el rato adelante. Ya, yo te veía detrás hasta que de repente... Sí, coño, se te había transportado. Fue, estoy un poco... Muchos objetos que debo vender. Uh, me he equivocado. Vale, me voy a comer al mag. Yo es que eso lo haré de comer, pero es que si le subo inteligencia ahora... Como se vuelva el mag ese de mierda no me gusta. Pues dale a Monomates o algo así. No que los tengo de adorno, que no los gasto, que tengo resta. Que los tengo ahí ocupando inventario y bien están los Monomates, Dimates y Trimates. ¿Es ya el Rockbear o faltaba otra pantalla después de esta? Creo que esto era... Entra al Rockbear... Creo. Espérate, a lo mejor hay otra pantalla, ¿eh? Vale, esto parece otra pantalla. Es que me suena que había... En el Rockbear hay A3. Sí, pero la tercera era, entra al Rockbear por aquí y un teletransporte y ya está. La tonta, ya somos ya casi nivel 10. Sí, oye, déjalo, bien. Vamos a ir... Ups, me he equivocado de botón. Sí, hasta nivel 30 de todas formas. Luego también... ¡Hija de puta! ¡Dame ese Gifoye, desgraciada! Ni siquiera lo está cargando al máximo. No, sí, él se lo debe estar cargando porque se está durando más de lo que debería. Necesita gente con Gifoye que no son yo. Yo de fuego no tengo ninguna todavía. Nada más que de rayos. Me voy a electrocutar yo mismo. Espero que cambien las técnicas de aspecto cuando le subas mucho el nivel, tío, como en el online. Porque puede haber cosas... Pues si ya son bastante burras cuando las cargas, imagínate si las subes a las técnicas ahí bien de nivel. Ah, ¿te ha quedado un rayo? No, casi. Lo he esquivado. Pero yo iba muy italia dirigido, macho. Se me ha caído, se me ha puesto la aula esa en el centro, donde estaba yo. Creo que me están spameando whatsapps. Será el friki. O no sé. No, whatsapp será Nekar. Uh, rayo. Dios cuántos perros. Que son las ocho ya, ¿sabes? Me estoy dando cuenta. Sí, es lo que tiene que... A mí me da tiempo ahí, vamos. El ordenador tiene el reloj incorporado. No, si no empieza, hasta las nueve menos cuarto que no empiece. Vamos. Ey, creo que he cumplido una misión. Sí, me está hablando el negro. Y también he subido el nivel. No lo con las gafas. La creación de personajes de este juego es un poco rara, macho. Porque no hay term... Yo creo que en los tíos no hay término medio. Te puedes hacer o un... Si te lo haces el personaje blanco, solo puedes hacerte un japonesaco, macho. Y si te lo haces negro, es o japonesillo de estos o un negraco. No hay término medio. Cuando mostraron la demo de la creación de personajes en el... Que salió el Sakai este mostrándolo, fue directamente lo que hizo. Así, hizo un chiquilloso de mierda, un viejo y un negraco. Así, como vaya, los negros solo pueden ser negracos o como va eso. Es racismo. No, pero por lo menos puedes hacer... Tienes un poco más de variedad. En los otros es que el diseño era un poco más limitado. Debería dejar de coger toda la mierda, macho. Bueno, por lo menos un arma de fuerza para darle al mag tengo ya. Yo, las que compro son... Las que cojo son armaduras, pero es que no me dan ninguna buena, macho. Me acaban de dar otras dos. Si las dos son de mago... Joder, macho. Así, según caía del respawn el mono, voy y me pego una hostia. ¿Qué te formas tanta... Tanta creación de personajes y tanta polla pudiendo haber puesto... Nada más que así, chiquilla con tetas, tía con tetas. Ya está, ya tenemos a todos los japoneses contentos. Que básicamente es lo único que se ha... Ey, tranquilo, mono. Wow, que lagazo. Sí, a mí también me da. ¡Dios! Cállate, necar. ¿Quién es el peso de necar? Necar. Seguro que los whatsapps seguro que era necar. El móvil, pues, ¿qué más es necar? Seguro que está... A venir a mi casa está libre. No, no se puede aparcar cerca de tu casa. No, hace demasiado calor. Aunque, bueno, no, le he recondicionado. Hace que haya demasiado frío. Además, la aparcar en su casa es un coñazo, sí. Eso que tengo un poco de folla. Vamos directamente que necar se está inquietando. No sabe qué hacer. A lo mejor está en tu puerta, esperando que le abra. Lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. No, es cierto. Nadie lo ha recogido. A ver, ahora que está... Vamos a ver qué coño eran los whatsapps de necar. Como se ha hecho estoy en tu puerta, me descojono. ¿A qué hora en tu casa? Pues, Juanpe y yo queremos ver a España. Vamos ya para allá y luego me ha llamado. Entonces, como matemos a este Robbear, le contesto. Está en la puerta, fijo. Sí, seguro. Seguro que necar está en la puerta ya esperando. No te jugarás nada, que es que nos está esperando a nosotros. Bueno, con el Robbear voy a rifle todo el rato. Yo voy a esquivar. Yo le tiraré. Es que si tuviera Gifoye, porque van a salir varios Robbear, ¿no? Solo debería salir uno. ¿Solo uno salía aquí? No, bueno, cuando decimos dos. Somos tres, ¿eh? Sí, cuando decimos dos. Van a salir tres Robbear, yo creo, ¿eh? Falta el último. Falta el último. No está metido del todo en el círculo. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Vale, ya está. Joder, era que me te transporte. No ha salido ocheto. Ah, no, pensaba que me te transporte yo solo. No. ¿No ha salido vídeo? ¿No salía vídeo aquí? Eh, sí. Ha salido varios. Eh, mira, salen monetes ahora. Salen muchas. Es que cuanta más gente, más se dificulta. Creo que van a salir dos. No, han salido tres y bichos. Pues cuando juegas, entonces cuando juegas tres o cuatro salen tres y además bichos. Tocando los huevos. Sí, pero es que además es que son barpía de estas coñonas. ¿No les han salido dos o tres al final? A ver que ponga. Veo dos. A lo mejor son solo dos. Es que a lo mejor otro está... No son solo dos, son solo dos. A lo mejor otro está a la vuelta a la esquina. No, son dos porque la misión te pone a matar dos nada más. También es verdad. Los tres de unos 300 es hermosísimo. ¡Au! Me maté una hostia buena. No te mueras que solo tengo tres munos, un atomicil y 20.000 pelas. No, tranquilo. No me voy a morir. Si esto es... Focus a uno nada más. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar carticas que están chetas. Tenías lanzacartas todo este tiempo y no lo estabas usando. Es que el palo que tenía antes era de fuego. Pero es que este es de hielo y no me daba cuenta. Es que el palo de todas formas que tengo tenía bastante más magia que este. El lanzacartas que tengo no es el mejor del mundo. Lo que pasa es que siempre puedo atacarle desde lejos sin tener que acercarme. Estoy haciendo unos 300 que la estás flipando. Yo le estoy quitando la barraje de 100 en 100. Puto Nekar. Ahora es Juanpe. Hostia, pero Juanpe puede ser que sí que esté en la puerta. Hubiera llamado. Y si no que se le ocurra. Vamos, digo yo que si están en la puerta tanto rato, piensen llamar al timbre. No, creo que están en la puerta. Pero yo ya se lo dije que las ocho, pero claro, es que las ocho son ya. Es la cosa. Lo peor no tiende de horas, macho. Deja de saltar, puto Ro peor. ¿Dónde me puedo alejar un poco? La esquina de abajo a la derecha. Ya que hay un ring con ZT. Tal vez lo hayan hecho a posta, porque quien tenga que... Porque me estoy cargando solo yo al Robbea, cabrón. Para quien tenga que esconderse. Si mi el último es estar ahí. Yo porque me estoy escondiendo a posta a ver qué cojones quieren. Espera un momento, voy a silenciarme un momento. Pero entero, solo me lo estoy cargando. No para de saltar. La madre que me parió. Quiero llamar por teléfono, se ha metido el Robbear aquí abajo conmigo. No jodas. Corre. Vale, iré corriendo random mientras intento hablar por teléfono. Voy a mutearme otra vez. Vale. Yo en cuanto acabe con este voy a por el otro. Pues parece que sí que estaban en la puerta. Pero ¿sabes por qué? Porque Juan P. ha llevado a Neckar, no por otra cosa. Pues yo me cargaré un Robbear, ya. Para para allá el mando el WhatsApp en lugar de vamos para allá. Oye que estamos aquí. A ver, intenta que no me maten, anda. Ahora mismo vengo. Guau, ya estamos. No te los habrás cargado, ¿verdad? Me he cargado uno, pero es que el otro no lo veo. Es que ¿sabes dónde va a estar el otro? Ven, sígueme. Ya estamos. Ya esto no ha pasado nada. Puto Neckar. Sí. No, tranquilo, Neckar no ha venido. Ah, pues. Era solo Juan P. Me estoy lagueando mucho ahora, eh. ¿Sabes dónde va a estar el Robbear, Ben? Yo sé dónde está. Si no, no es que te veo parado, que estamos lagueados. Sí, mira, lo está diciendo el tío. Aquí está el Robbear, el amigo del árbol, oye. ¿Ves a la parte de abajo del toh? ¿Abajo a la derecha? Sí, abajo, abajo, abajo. Ya, guay. Pero sí que está lagueado, eh. Porque el Robbear ni se mueve. Ah, sí, sí que ahí lo ve la marca, ahí, macho. Lo ves abrazando el árbol. Joder, macho. Ahora sí que ha despertado. Ya no hay nada. Es que cuando me he metido aquí para hablar por teléfono es cuando, eh, ha venido el hijo de puta. Y se ha quedado ahí. Y se ha quedado aquí, mirando el árbol. Es bueno saber algo así. Sí, pues por eso ha tardado menos en matar al otro. Y... Bueno, no hace mucho problema. Porque se está lagueando justo en el jefe, macho. No había otro momento. Es el peor momento. Creo que mi arma es de viento. Veo salir cósicas verdes. Maldito Juanpe, es por tu culpa. Casi me mata el bicho este. ¿Un Juanpe? Sí, hay un Juanpe. No se lo va a ver muy bien porque el micrófono es de estos de casco, pero bueno. Ah, pensé que le digas el otro. Juanpe y algo. No, el otro lo tengo desenchufado. Por el fin y al cabo... Es que la luz que tiene brilla mucho y por la noche me despierta. Cuando se queda el ordenador toda la noche renderizando vídeos. ¿Cómo va a pasar hoy? Con este. Y más de toda la noche al paseo que vamos. Buah. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Tres horas? Más de tres horas. ¿Más? Seguro. ¿Cómo se pasan las horas? ¿Puede? ¿Qué dice? Que se llevamos tres horas jugando. ¿Más de tres horas también? ¿Quién dice que más de tres horas jugando? ¿Por qué te configurarán el más de todo? Es verdad, y porque hemos estado configurando el puto mando con Tini. Que al final, ¿no? Al final estás jugando con tecla y ratón. Porque no ha habido huevos. No ha habido forma, macho. Tío, me voy a quitar de él. No quito nada con el lanzacartas. Yo es que ya desisto. Yo quito de 300 en 300 cuando voy a la cabeza. Ah, bueno, ya se ha muerto. Bueno, ciento y pico de... Se ha muerto, pero sigue moviéndose. Ahora. Ha aterrizado encima de última X y le ha quitado la vida. Pese a que ya estaba muerto. De hecho, el cristal ha salido aquí. Dame cosas. Dame, 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 dame. Claro, el otro cristal me lo he perdido ya, ¿verdad? Las cosas se habrán de spawnear. Ah, voy del centro. Vamos, que a mí no me ha dado nada el otro cristal, la verdad. A mí me ha dado... Espérate, que no sé si tengo... 50 de 50, justo. A ver, ¿qué es una mierda? Esto es una mierda. Esto es más mierda. No. Bloquear, no. ¿Cómo se tiraban? Con mi maga es de nivel 2, no se puede tirar, si no no habría tiendas. No, tirar, descartar directamente. La penúltima creo. Ya, no, la última. Ya lo he comprobado. Que me he dejado un hueco para nada, porque el otro cristal no lo he encontrado. Así que... Vamos a cortar ya de todas formas que hay que ver el fútbol. Que es un deporte muy bonito y divertido. No, deja de arrastrarte, estúpido última X. ¿Qué haces? Debo curarte. ¿Quién? El robot este que se nos ha unido. Se dedica a arrastrarse por los suelos, cual NPC tuyo. Yo también puedo hacerlo. No, está loco. Yo también puedo hacerlo. Así, ahora de vans, de vans, porque sí. Bueno, vámonos ya. Espera. Ah, sí, ya venderé luego, más tarde. Vamos a salir de aquí y vamos a despedirnos. Bueno, voy a entregar una misión que me han dado de los rostros. Que no entregues. Que no. Eh, me están hablando. A mí también me ha hablado la tía, está del pelu blanco, no sé por qué. Coffee. Es verdad, la Coffee, no me acuerdo que se llama Coffee. Ah, será porque me está hablando ya la misión de las cuevas, como nos acaba esta. Sí, me habla en azul. Voy a ver qué quiere. Coffee. Me da una misión. Es verdad, el parche de traducción también traducía bastantes nombres. Vídeos de la Closet Beta está ahí, las cosas. Sí, de hecho grabamos uno de las Closet Beta. Sí, grabé uno contigo, el resto los grabé yo solo, me parece. No, grabé dos contigo. Cuando los dragones que no paran de salir. Sí, cuando la misión que salieron dos dragones, el jefe al que nos íbamos ahí, dos dragones, el jefe final de la misión rara esta de la ciudad, y más el jefe con el que nos tenemos que enfrentar. O sea, su puta madre. Sí, nos está dando ya para ir a las cuevas. Salió ahí de todo. Pues luego iremos a las cuevas otro día, mientras seguiré bailando en el tejado de la tienda. Bueno, vamos a cerrar aquí el live stream. Mañana habrá más, seguramente. No con Tini, porque es una furcia, pero a lo mejor con el friki. Lo cual va a ser un poco difícil. No, bueno, nada, pero vamos, lo normal es que no. Puto tienes. Sí, con el friki a esto, Juanpe. No espero demasiado tampoco, pero oye, por lo menos va a ser divertido, porque el friki hará así, ¡ay, esto cómo es así, matar gente! Bueno, sí, vamos a cortar de una vez. Nos vemos el próximo día, mañana, seguramente. Sí. Y esto estará subido en YouTube, a ser posible antes de... ¡Cadudía! Esto intentaré subirlo en YouTube antes de que nadie lo va a ver hasta el final, ¿qué más da? Pero bueno, lo subiré antes del live stream, si puedo, así que nada. La ECO me acaba de dar 1500 de experiencia por subirle un nivel al MAG. Estúpido Tini. Yo puedo subir, solo tengo que darle un monomate o algo y subirá. Pero bueno, vamos a cortar aquí el live stream. Nos vemos entonces. ¡Adiós!